La evolución de la radio ¡Héctor Rocho! Miércoles, 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 miércoles Estamos en vivo, estamos en vivo Y es miércoles, y es miércoles ¡Héctor Rocho! ¡Esto es rojo! Dale, loco, dale, 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 dale. Señoras y señores, bienvenidos a la República Argentina. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Se me hizo un poquito tarde, les pido disculpas, loco. Acá estamos en vivo. Nueve de la noche, siete minutos. Abriendo completamente en vivo una nueva noche night. Che, me dicen que estoy muy iluminado en Instagram. Estoy en vivo en www.bebanaradio.com barra vivo. Ahí nos podés escuchar en Internet. Somos una radio nativa digital, sabés que te podés meter en www.bebanaradio.com. Nos escuchás en Internet, en la compu, en la tablet, en la computadora personal, en la laptop. www.bebanaradio.com. Nos escuchás en vivo en Internet. Estamos en vivo también en Facebook. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Hola, chicos. Este aplauso es para ustedes que están en Facebook. ¿Qué onda, guachos? Pueden darle me gusta a la fanpage, por favor. Pueden darle un like a esta fanpage. En Facebook. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Pueden, por favor, darle like. Che, me doy cuenta que además estamos en vivo en 40 emisoras de radio en toda la República Argentina que nos ponen en vivo en todo el país, en nuestra propia red de repetidoras, ¿ok? En nuestra propia red de repetidoras completamente en vivo. Si vos estás ahí, ya podés empezar a reportarte, porque además estoy en vivo en Instagram. En arroba Héctor Locutor, ¿ok? Hola, chicos. ¿Cómo andan? Che, me dicen que se me ve muy blanco en Instagram y ya me di cuenta por qué es. Tiene que ver con que tengo ropa oscura. Si me pongo ropa clara, se me ve mejor la cara. Pero ahora no voy a poder ir a cambiarme la camisa. Les pido disculpas. No sé, no puedo regular eso. Ayer, por ejemplo, que tenía remera blanca, se me veía re bien. Hoy que tengo camisa oscura, se me ve la cara totalmente petrificada. No tengo rostro, loco. Esto es en Instagram, ¿eh? En arroba Héctor Locutor, ¿ok? Me pongo lentes de sol, dicen. A ver. No tengo lentes de sol, tengo estos. Peor todavía. No se me ve la cara. No se puede bajar más la luz, miren. La apago directamente. La única forma es que apague la luz. Pero es horrible sin la luz. Para, 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 para. Ahí está. Ahí volvió la luz. ¿Alguien sabe cómo se hace en Instagram para regular el tema del contraste de la luz? A ver. Si toco en algún lado. Si cambia. No sé cómo es. Si, no tengo nariz, loco. Para, para, para. Dejame ver, ¿eh? Dejame ver si le encontramos la vuelta. Esto es en vivo. Estoy cambiando otros efectos. Alguno que se hace más. Este me gusta. A ver este. Son todos... Este más o menos ya me está volviendo la cara. Estoy en Instagram. Arroba Héctor Locutor, ¿ok? Arroba Héctor Locutor, ¿ok? Más o menos. No me gusta ninguno. El único que me gusta es el primero. A verte con los ojos grandes. ¡Uh! Estoy iluminado, loco, ¿eh? Este es todo rojo. Bánquenme, ¿eh? Ahí hay muchos Héctor. Perfecto. Esto es en vivo. Arroba Héctor Locutor, ¿ok? Pueden empezar a reportarse en Twitter. Arroba Héctor Locutor. Hoy usamos numeral miércoles paranormal. Numeral miércoles paranormal. A ver si pueden, por favor, empezar a reportarse. En Twitter usamos numeral miércoles paranormal. Ya voy a Twitter. Chicos, en un ratito entramos en duplex con Concepto FM 95.5. En FM 95.5 nos escuchás en toda la República Argentina, en Buenos Aires y en toda la Argentina. Estamos completamente en vivo. Si querés empezar a reportarte, ya quiero que me envíes videos. Hace mucho que no me mandan videos y quiero verlos. ¿En qué lugar están? ¿Para qué voy a abrir? Ahí va, la página de Bebana. Quiero que me manden videos por WhatsApp. 11-27-84-107-3. ¿Quedaste? Es que Lector, después del coronavirus. Estoy pálido, loco. No, no es que estoy pálido. Es que la luz esta no se puede regular, boludo. Pará, pará, pará. Pará que me pone nervioso esto. Pará, pará. Le vamos a tener que encontrar la vuelta, si no, no se hace el programa. Pará. Ahí la cambié amarilla. Pero también está muy, muy iluminado, loco. Hola Héctor, ¿cómo estás? Acá Beto, el mono, esperando que llegue el sábado para empezar con vos el taller. Vamos, loco, que arrancan los nuevos cursos. Estás hecho un fideo. Estoy flaco, loco, eh. Si ustedes me bancan, me voy a cambiar la remera. Pará, pará, pará. ¿Qué puedo poner al aire? Un segundo, güechos. No se vayan. Les propongo... A ver si tengo una historia. Sí. Les propongo escuchar esta historia. A ver, clima paranormal, por favor. Clima paranormal. Perfecto. Clima paranormal. Clima paranormal. Ahí está. Suban el volumen. Historia. En vivo. Dice... Hola gente, soy Gonzalo de Berizzo y les quiero contar mi historia. Yo siempre he mirado con mis amigos al Delta, a una isla que queda lejos de Tigre. ¿Sí? Es todo bosque, monte, diferentes árboles. Monte cerrado, ¿sí? Y las casas no están cercas como en Tigre, están al lado, una de las otras. No están lejos. Hay una casa y 600, 700 metros de otra casa. Y así, todas las casas están lejos. Hay mucho bosque, monte cerrado. Y salíamos de noche y siempre nos asustábamos. Porque escuchás un ruido de noche y te asustabas. Y... En esa época no había luz eléctrica. Era todo afalora, querosén, cocina, leña. Ahora llegó la luz. Pero en esa época no había. Yo tenía, cuando iba, 14, 15 años. Este... Y salíamos de noche a dar vueltas para ahí, íbamos al muelle, a pescar, o hacer un asado de noche, lo que sea. El terreno vecino, la casa de la alemana. La alemana, una señora que falleció, dejó la casa abandonada. Y el próximo terreno, la casa de la chula. Otra señora grande, que tuvo como 15 hijos. Y cada hijo tuvo como 10, 15 hijos más. Y eran un montón, eran un montón. Y es muy común en el Delta que haya ahogado, ¿sí? Gente que se ahoga. Es todo río. Entonces, esa señora, la chula, que vivía ahí, tuvo dos nietos que se avaron. En el arroyito, en el arroyo, en el arroyo de la chula. Tuvo dos nietos que se avaron, chiquitos. Uno, no sé, de dos años y el otro de tres, cuatro. Lamentablemente es común, un accidente común allá, que pasa mucho. Después tuvo otro hijo, ya más grande, que arriba del bote. En el río, él agarró un ataque de epilepsia, se cayó y también se ahogó. Entonces, estábamos una noche, en el terreno de la alemana, la casa abandonada. Estábamos echando la bola, ahí, no sé, hablando boludes, tomando un vino. Cuando de repente viene una lechucita y se para en lo que era la casa de la alemana, en un tirante que había quedado del esqueleto de la casa. Se posa ahí la lechucita, chiquitita, ¿no? Y nos miraba. Y no se iba. No se iba. Entonces, yo, que había leído alguna vez que la lechuza puede ser un mal augurio, le tiro una piedra. Pero entonces no se la tiré a pegar, se la tiró cerca, ¿no? No se espantó, no se fue, se quedó quieto. Le tiro otra. Tampoco se fue, se quedó quieta. Yo quería que se vaya, porque no me gustaba que se quede mirándome. Me parecía una mala señal, ¿no? De repente la lechuza desaparece, desaparece, de la nada. Esto la estaba mirando y en un segundo estaba y en otro segundo no estaba más. Y de atrás de la casa, del esqueleto de la casa que había quedado, es todo monte cerrado, todo árboles. Pero no se puede ni caminar, ¿eh? Si querés entrar, tenés que entrar a machetazo, todo monte cerrado. Nadie puede caminar por ahí, no hay sendero, no. Es como una pared de árboles, ¿sí? Árboles y arbustos y rosas salvajes, todo que no, si te metes te lastima la maleza. Bueno, de ahí mismo desaparece la lechuza, se prende una linterna, nos ilumina y se apaga la linterna. Y no había nadie, no había nadie porque no se puede caminar por ahí. Es monte cerrado. Y si hubiese alguien caminando, lo escuchábamos porque hace un río bárbaro, pisa las hojas, mueve las ramas, todo, nada. Bueno, se prende la linterna y se apaga. Escuchamos un grito, un agullido, como de algún animal o de algo. Un grito muy fuerte, largo y agudo. Nos mirábamos los que estábamos ahí y nos fuimos todos corriendo para la casa. Eso le quería contar, que me pasó en el Delta del Tigre. Bien, querido. En la provincia de Buenos Aires. Me gustó, loco. Un abrazo para todos. Gracias, y me diste tiempo a cambiarme la remera. Ya me puse la remera blanca que hace un contraste distinto y se me puede ver la cara por Instagram. La verdad no entiendo mucho yo de esto, de fotografía, de cámaras y eso. Pero la verdad es que con esta remera se me ve la cara. Con la camisa no se me veía la cara. Che, estoy en vivo. Usamos numeral miércoles paranormal. Numeral miércoles paranormal. Si están del otro lado ya pueden empezar a reportarse. Escuchen bien. Necesitamos que se suscriban a Bebana Radio. Más que nunca, después de estar casi un mes fuera del aire, la verdad es que hay varios suscriptores que nos dejaron en banda. No pasa nada porque entiendo que nos sobra la guita, que está complicado todo. Pero que vale la pena los que puedan ayudarnos. Si te gusta el programa, si te gusta el programa que hacemos todas las noches. Si te gusta este ritual, ayudanos a poder seguir al aire. No tenemos publicidad privada, no tenemos pauta pública. Dependemos de vos. Si todavía no te pudiste suscribir, hacelo ahora. Si te habías suscripto y te colgaste, bueno, podés retomar. No hay problema, no debés nada, ¿entendés? Ayudanos a seguir al aire. Si te gusta el ritual, suscribite a Bebana Radio. Cuando te suscribís a Bebana Radio, entras automáticamente en premios, sorteos, como por ejemplo una máquina arcade de zona arcade multijuegos que se viene muy pronto entre los suscriptores y suscriptoras de Bebana Radio. Pero además, cuando te suscribís a Bebana Radio, recibís una clave. Con esa clave, con esa clave, con esa clave. Podés escuchar los programas grabados en cualquier horario. Podés descargarte los programas en MP3, escucharnos sin internet, coleccionar los programas para siempre. Además, el programa lo subimos a Spotify, a YouTube. Mirá todo lo que hacemos de onda. Ayudanos a seguir generando este contenido. Solo cuesta 150 pesos por mes. Casi un dólar a esta altura. Solo 150 pesos por mes. Bebana es lo único que no aumenta para ayudarnos con la membresía. En lugar de una membresía para recibir el diario, una revista. Acá tenés en vivo todas las noches, la trasnoche paranormal. ¿Nos ayudás? Bueno, mirá qué fácil que es. Podés suscribirte con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. En efectivo, rapi pago, pago fácil. Te podés suscribir con Paypal, con Western Union, si vivís en otro país. Podés suscribirte con Mercado Pago o con tarjeta Walla. ¿Nos ayudás? Podés entrar ahora para suscribirte. www.bebanaradio.com barra. Me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra. Me quiero suscribir. El arcade que vamos a regalar cuesta 85 lucas. ¿Entendés? Hola, Tano, querido. ¿Querés suscribirte? www.bebanaradio.com barra. Me quiero suscribir. Si no, me mandás un WhatsApp, Héctor. Quiero suscribirme a Bebanar Radio. Al 11 27 84 107 3. Héctor, quiero suscribirme. Al 11 27 84 107 3. Este like es para mis amigos de Confrontados. Marina Calabró, Franco Torquia, Tartu. Hoy todos me... Pampito me hicieron una nota hoy contando el caso del coronavirus. Hoy me confirmó una médica que lo que yo tuve de los riñones fue coronavirus. No fue por la gaseosa. Chan. Así que cuídense más que nunca. Cuídense más que nunca. So Miggins, gracias por ayudarnos. ¿Se quieren suscribir? Estoy facherito, claro. Pueden suscribirse ahora. Me mandan un WhatsApp que diga, Héctor, quiero suscribirme a Evana Radio. Al 11 27 84 107 3. Repito. 11 27 84 107 3. Dale que los estoy esperando. Si quieren aprovechar los 5 meses de descuento, 5 meses. Hasta enero del año que viene, todo incluido. Te queda 100 mangos por mes. 100 mangos por mes. 5 meses a 500 pesos con super descuento. Ayudanos ahora. Pedime el link por WhatsApp, Héctor. Quiero el link de los 5 meses. Al 11 27 84 107 3. Héctor, quiero el link de los 5 meses al 11 27 84 107 3. Repito. Quiero suscribirme ahora. O quiero el link de los 5 meses al 11. 27 84 107 3. Hoy hay sorteo de Sakumi Sabi Sushi. Sakumi Sabi Sushi. Regala un super combo de sushi. Lo que tenés que hacer ahora es empezar a seguir a arroba Sakumi Sabi Sushi 17. Arroba Sakumi Sabi Sushi 17. Metete en Instagram. En arroba Sakumi Sabi Sushi 17. Seguilos a los chicos. Dale like a la foto del sushi. Comentá y seguí las instrucciones etiquetando a tus amigos. Y te podés llevar un super combo de 44 piezas de sushi. Que sortean en un ratito nada más. Metete en Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. O en arroba Sakumi Sabi Sushi 17. Sakumi Sabi con B larga. Sushi 17. Metete ahora en arroba Sakumi Sabi Sushi 17. Arroba Sakumi Sabi Sushi 17. Dale like a la foto. Seguilo a los chicos. El mejor sushi de Buenos Aires. Tienen un super descuento. Si nombrás Trasnoche Paranormal. Te hacen un super descuento. Te mandan 12 piezas a 300 pesos. Nada loco. ¿Querés comer sushi hoy? ¿Querés participar del sorteo? Metete ahora en Instagram. Arroba Sakumi Sabi Sushi 17. Arroba Sakumi Sabi Sushi 17. Metete ahora en Instagram. Seguilos a los chicos. Dale like a la foto. Etiquetazos a tus amigos. Y te podés llevar el super sushi de Sakumi Sabi Sushi. Señoras y señores. Hoy hay. Historia. Central. Estreno. En el super programa que tenemos hoy. Recontracargado de contenido. Carmen Peña en vivo. Desde México. María José Roballo en vivo. Desde Ecuador. May Martorelli en vivo. Con un tema punzante. El poltergeist de Al Jarafe. Además el verdadero explorador de cementerios. Hernán Bizzari. Un cementerio disidente. Y varios fantasmas. Fantasmas. Pero hay más. Hoy. Historia. Central. Estreno. Se titula. En realidad yo la titulé así porque la historia original tenía otro título. Ahora voy a hablar con su autor. La endemoniada. La endemoniada. Señoras y señores. El aplauso para Fernando Quiroga. Escritor. Periodista. Y el autor de esta historia. Fer querido. Estás ahí. Hola Héctor querido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerte nuevamente con nosotros. Bueno, muchas gracias Che. Gracias, gracias. Bueno, te quiero preguntar algo. Contame. Sí. Haceme una introducción de tu trabajo periodístico para dar con la historia de hoy. Que la historia original es la endemoniada de Bahía Blanca, ¿no? Sí, es Las huellas del diablo en Bahía Blanca. No sé si es esa. Porque tenemos varias. Es esa. Pará, pará. Actualmente. La verdad. Te lo confirmo en un segundo. Pará, porque yo le cambio los títulos. Viste lo que hago, ¿no? Claro. Pero lo mío es más, como para la radio, me parece más corto, que queda mejor para... No, pero perfecto. No, escúchame. Es la endemoniada bahiense del Templo Umbanda. Así me la pasaste vos. Ah, terrible. La historia de la gurisa. La gurisa. Exactamente. Quiero decir que el texto es completamente el mismo que vos escribiste, solo yo modifiqué el título. Pero contame algo de esta historia. ¿Cómo llega la historia a tus oídos y cómo te tocó investigar? Ahora, vos sabés, Héctor, que cuando los investigadores de lo paranormal estamos trabajando en este mundo, automáticamente hay un corrillo de sensaciones y de acercamientos de personas que dicen, a ver, yo también quiero ser protagonista, pero no por una cuestión de ego, sino de alguna manera como para redimir lo que vivieron. Allá por el año 1976, cuando comienza la noche más oscura de la historia argentina del siglo XX, la dictadura militar, unos días antes, en un Templo Umbanda cuya localización en Bahía Blanca hoy se desconoce, justamente porque el Templo Umbanda o el aparente Templo Umbanda habría sido desbaratado dos días después del golpe militar, el 26 de marzo de 1976, y estos hechos ocurrieron dos días antes del golpe militar, el 22 de marzo. Entonces, se cree que es cerca de la zona de Villarrosas, en Bahía Blanca, o cerca del Hospital Internacional José Pena, pero como fuere, la historia narra la vivencia de la Purisa, una aparente chica que había nacido quizás en Corrientes o en Entre Ríos, no está clara la historia, pero tenía una discapacidad de nacimiento, nunca se había podido mover de la silla de ruedas. Era una persona muy querida, y le habían dicho que en un Templo Umbanda, en este Templo Umbanda cuya localización ya no se sabe dónde habría quedado, había un país que la podía salvar de este dolor que tenía de nacimiento, de no poder moverse, esta situación tan particular, y que lo podía hacer a través de la invocación de demonios que oportunamente la iban a sacar de la silla de ruedas. Justamente lo que ocurrió, si es que realmente ocurrió así, porque las leyendas urbanas tienen esta particularidad, yo, al igual que vos decís siempre, creo que esta historia es absolutamente verdad, por las personas que se comunicaron conmigo telefónicamente y me contaron la historia, no se tuvo noticias más de la Purisa después de los hechos que vos oportunamente vas a narrar. Lo único que voy a decir es que la historia es tan cruenta y tan fuerte que le voy a recomendar a la audiencia, a tu audiencia de siempre que preste muchísima atención y si hay alguien impresionable que directamente no la escuche. Suba en el volumen, vamos a compartir un adelanto de la historia central estreno de esta noche de miércoles. Quédate, Fernando, y vuelvo con vos. Cómo no. Esta es la historia real de la endemoniada, basada en hechos reales. Una leyenda con muchas imprecisiones habla de una mujer poseída vinculada con un templo umbanda aparentemente desbaratado en la dictadura. Los hechos que vamos a narrar ocurrieron en alguna parte de nuestra ciudad a mediados de los años 70. Del lugar físico no quedaría registro por haber sido desbaratado el mismo 24 de marzo de 1976. Algunos dicen que la casa de familia de los brasileños la ubica más cerca de Ingeniero White. Lo cierto es que podemos hablar informalmente del primer lugar de prácticas umbandas de la región, escenario de la supuesta posesión y posterior desaparición de una mujer cuyo rastro se perdió definitivamente. Decían que la gurisa, así la llamaban por su origen correntino, había venido de Chiquita a Bahía Blanca, desde algún pueblito perdido en la inmensidad de la provincia del Zapucay. Tullida, atrofiada de nacimiento, con una parálisis jamás definida en los horizontes camperos. La muchacha, poco agraciada y desgraciada, veía pasar el mundo confinada en una silla de ruedas, sin más esperanza que la de una redención sobrenatural, la cual, de alguna extraña y macabra manera, ocurrió. Tenía 24 años el fatídico día en que, cansada de otros curanderos, entró en la casa de un pai, para intentar el milagro de lo imposible. La memoria popular asegura que se llamaba María Eiraz, o Mayra de Meirá. No podemos pasar por alto la musicalidad en la voz guaraní, que incluso, y para fortalecer la vinculación umbanda, la llamó María Yemanjá. Su hermana, la Flavia, 10 años mayor, siempre secundándola, con gesto de profunda resignación, cristalizando un profundo amor silencioso, se disponía a solicitar a cuanto espíritu orishá exista, la posibilidad del mejoramiento de su hermana. Los vecinos de la zona de Villa Rosas, o Villa Recia, la recuerdan acarreando la silla con tesón. Una de ellas, Doña Dominga Cantero, les habló del pai. Mi vieja las mandó a ese hombre, que decían que era discípulo de un tal Wilson. Nos comenta Patricio Funes, hijo de la vecina. Tal vez, haga referencia a Wilson Ávila Daoxum, el mítico asesor espiritual de López Rega, que llegó a iniciar una línea de culto en Bahía Blanca. Recuerdo haber ido de muy chico, me daba miedo el ruido del tambor y los gritos. Y la gurisa y la Flavia fueron. La Flavia casi vomitó cuando vio al pai matando una cría de cabra. Solo un adelanto, solo un adelanto de la historia central estreno. Solo fue un adelanto. En un rato, en un rato largo, cuando estemos cerrando el programa, va a salir al aire la super historia central estreno de hoy. Eso tan solo fue un adelanto, gente. Imaginémonos la historia completa. Qué cagazo, qué cagazo Héctor. Qué cagazo Héctor, me dice la chica, y qué cagazo Fernando, ¿no? Me imagino. Sí, 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 claro que sí. Porque aparte cuando uno está en posibilidad de escuchar los sentimientos de la gente, porque imaginate que estas historias, Héctor, nacen del más profundo sentimiento de la gente, de alguien que se te acerca, bueno, en este caso telefónicamente o a través de mensajes, te cuentan la historia y te dicen, ¿sabés qué? Esto a mí me pasó, yo lo viví en primera persona y lo quiero poner en palabras para poder sacármelo de la cabeza y del corazón para siempre. Así que me parece que eso es meritorio. Bueno, como es meritorio tu trabajo, por eso te quiero convocar a que puedas darnos en redes sociales, que nos cuentes dónde trabajás, dónde escribís, en qué programa de radio estás y cómo hacen para encontrarte, porque la gente ya te quiere. Ahí volvió el pela, dicen, estoy leyendo mucho mensaje, que quieren encontrarte y escribirte a vos. ¿Cómo lo hacen, Fer? Bueno, Héctor, gracias. Mirá, se pueden comunicar conmigo primero a Instagram, que es la red que en este momento preponder y la que estamos viendo todo el tiempo, que es arroba Fernando Quiroga OK, arroba Fernando Quiroga OK, ahí están conectadas todas las redes, ahí entras, ahí vas a ver Facebook, vas a ver Twitter, que en todo soy arroba Fernando Quiroga, pero en Instagram es arroba Fernando OK, soy periodista del diario La Nueva de Bahía Blanca, donde se suben estos textos, trabajo en la brújula 24 en Bahía Blanca y en FM Ciudad 94.7 de la misma ciudad. Señoras y señores, es Fernando Quiroga con nosotros una vez más. Fer, querido, gracias por tu generosidad y estemos en contacto. Un abrazo gigante para vos, Héctor, vamos para adelante y me encanta ser parte de este movimiento maravilloso que es Bebana, un abrazo para vos. Un abrazo grande, Fernando Quiroga en vivo con nosotros desde Bahía Blanca, señoras y señores, empieza el programa, empieza con todo. Yo no sé qué hacer si contarles mi propia historia sobrenatural en el hospital cuando estuve internado, si abrir el programa con la apertura de Caligaris, no sé qué hacer. Los quiero invitar a que se reporten en vivo en un video, en un video enviándomelo al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Repito, 11-27-84-107-3. Un video mostrándome desde dónde nos escuchás, con quién, todo eso. Voy un toque a Twitter, numeral miércoles paranormal, y voy saludándolos a todos. Hola Lolita, hola Lady Huesos. La historia central pinta macabra, sí lo es. Javier Hugo, hola Bebanos y Bebanas, reportándome desde el laburo en Parque Lelua, presente en numeral miércoles paranormal. Lorena Paola, hola Roxana Mazur, buenas noches Héctor. Y Bebaneros, acá estamos la Rorro desde Quilmes. Numeral miércoles paranormal. Julieta desde Glew, como cada noche prendida Bebana. Sandra en Pensilvania. Tremenda historia Héctor. Víctor Lescano. Está en vivo Alia Azul 07. Ina Willflower. Rubén Consolazione. Numeral miércoles paranormal. Belurrizos. Lucía Fabiana. Miriam Arcerito. Karina Abril. Se suman en vivo. Numeral miércoles paranormal. Agatha Levian Pole. Quilmes presente. Está por ahí también Globalización. Se suma Cristian González. Marcos Delgado. Hola chicos, buenas noches. Numeral miércoles paranormal. Hola Laura Bill. Laura reportando. Me mandan saludos. Claro, querida. Está en vivo Laura también. Otra Laura. Se suman Julieta Vitondo. Hola genio. Numeral miércoles paranormal. Paranormal. ¿Quién más? Está ahí también conectada. Cristina. Numeral miércoles paranormal. Dana Fleiser. Pueden reportarse con un video, por favor, al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Voy a hacer una cosa. Les voy a contar mi historia mientras estuve internado en el hospital. Pero si no les parece mal, se los cuento en un ratito. Señoras, vamos, 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 vamos. La noche en ahí. Sí. Molesto vos y. Soy yo. De 21 a 0. Dale guacho. Que me van a radio. Dale que empieza la trasnoche, amigo. Mucha gente. Sí. Te está despedando. Yo también los espero a ustedes. El mejor número uno del programa. ¿Cómo dice Alexis? Quiero decirte que es. Sí. Yo también te quiero, Alexis. Quiero decirte que es. ¿Qué? Yo soy el número uno. Ustedes son los número uno, guachos. Quiero decirte que es. Vamos. Gracias, 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 gracias. Quiero decirte que es. Bienvenidos a la trasnoche, guachos. Son las nueve. Desde ahora y hasta la medianoche, La Noche Night Héctor Rossi Héctor, te estoy escuchando desde España Madrid Te mueve a doce de la noche Te mueve a doce de la noche La Noche Night Buenas noches amigos, desde la cocina de mi casa Hace mucho, mucho, mucho que te escucho suscripto desde el día uno Nos encanta la radio La Noche Night La Noche Night El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana El Ibonus Paranormal Por Bebana Radio Bebana Bebana Señoras y señores a las nueve de la noche cincuenta y cuatro minutos sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro verdadero ritual radiofónico de cada noche desde hace ocho años hace ocho años la noche de la radio es tendencia hace ocho años El ritual radiofónico es este hace ocho años se apaga la tele hace ocho años las historias de terror reales contadas por sus protagonistas en primera persona son furor ya nada es igual ya todo el mundo conoce trasnoche paranormal yo me llamo Héctor Rossi hoy usamos numeral miércoles paranormal numeral miércoles paranormal quiero contarles quiero contarles algo que vengo hace días procesando y que hoy van a oír quiero abrir el programa contándoles mi historia paranormal estando internado hace un par de semanas ustedes ya saben y les he contado y les agrego hoy me confirmaron que mi insuficiencia renal aguda fue por coronavirus que lo que me había dicho de las bebidas la gaseosa la poca agua no pudo haber desencadenado tremenda insuficiencia falla renal que por suerte y gracias a Dios ya está activada y ya funciona todo bien pero al margen de eso yo les quiero contar un sueño recurrente que tuve toda la semana anterior a mi internación primer sueño unos días antes en el sueño estoy en mi casa natal en la casa en la que no vivo desde hace muchos años porque yo me fui a mi casa muy joven a los 17 años y nunca más volví a vivir ahí en el sueño estoy en esa casa que estaba como yo la recordaba como cuando era chico y en un momento voy al baño de esa casa y veo que desde el techo había tremendas pérdidas de agua o sea entraba agua por todos lados agua del techo agua de las paredes chorreaba agua era como una especie de si bien en el sueño yo no sabía si estaba lloviendo afuera era como si hubiera una tremenda tormenta y del techo empezara a caer agua me desperté sobresaltado unos días después vuelvo a soñar que estoy en esa casa pero en este caso voy al living de la casa como en cámara lenta voy entrando al living y veo una escalera de carpintero y a mi papá que está muerto pero en el sueño lo veo bien y lo veo vivo que está arreglando el techo porque también había una tremenda gotera pero no saben la cantidad de agua que caía estaban todas las paredes manchadas de agua al piso lo miro a mi papá y le digo ¿qué pasó? quedate tranquilo que lo estoy arreglando me dice quedate tranquilo que lo estoy arreglando tercer sueño ustedes saben lo que me pasó un día cuando me tocaba volver a trabajar siento una especie de dolor de estómago me descompongo voy a la guardia me hacen un montón de análisis tomografía ecografía me sacan sangre da todo mal el análisis de sangre me dicen no te puedo decir te tenés que quedar internado porque yo tenía la creatinina una sustancia que hay que expulsar por orina muy alta en sangre y era muy peligroso cuestión que la primera noche que paso en el hospital no la pasé en una habitación común la pasé en una especie de shock room que es como un como un cubículo una especie de biombo con una cama horrible la pasé mal todo enchufado con suero me tomaban la glucemia me pinchaban el dedo el oxímetro bueno me quedo dormido en el medio del dolor y sueño que vuelvo a estar en mi casa natal que vuelvo a la cocina y el techo estaba todo pero caía agua por todos lados filtraciones de agua por todas las entraba agua 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 estos sueños no tuvieron para mí ninguna explicación hasta que el día siguiente a mi internación a las 48 horas de que estuve internado cuando me explican lo que me pasaba que los riñones no funcionaban y me dicen que lo único que podían hacer era darme agua por suero y que yo tomara agua en grandes cantidades 6 litros y ahí entendí que el sueño me estaba diciendo que tenía que dejar entrar a esa agua una gran señal un sueño premonitorio se lo voy a consultar a las heras claro primera experiencia paranormal que tuve pero tuve otra estando en la habitación internado del hospital que se las voy a contar si ustedes me lo permiten en un rato de lunes a viernes de 9 a 12 de la noche de 9 a 12 de la noche y la noche night buenas noches amigos desde la cocina de mi casa la noche night hace mucho 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 que te escucho suscripto desde el día uno nos encanta la radio la noche night y la noche night el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana el bonus paranormal por Bebana Radio Bebana es una época en la que escasean las ideas en televisión cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs la tendencia ha cambiado los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos familias que cenan sin una caja boba que las distraiga trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp las noches de la Argentina están cambiando para siempre todos unidos en un mismo programa de radio un lugar donde los oyentes son protagonistas historias de terror reales contadas en primera persona bienvenidos a este viaje de ida esto es trasnoche paranormal ¿qué tal? buenas noches bienvenidos 10 de la noche 2 minutos en vivo completamente en este miércoles 16 de septiembre del año 2020 14 grados una décima la temperatura en Buenos Aires bienvenidos al terror bienvenidos al ritual bienvenidos a la trasnoche paranormal Héctor Rossi es mi nombre estamos en vivo en Bebana Radio www.bebanaradio.com somos una radio nativa digital descargate gratis la aplicación Bebana Radio a tu teléfono celular a tu smartphone y tu celu es la radio estamos en vivo en todo el país y en duplex con FM concepto FM 95.5 para todo Buenos Aires gracias Daniel Cede gracias Mauri querido Mati en la puesta al aire gracias a todos en todo el país los invito a reportarse en vivo hola Héctor tengo ganas de una buena historia de terror ¿me lo contás? en un audio o en un video al Whatsapp 11 2784 107 3 11 27 84 107 3 bienvenida May Buenas noches ¿cómo estás? Buenas noches May bienvenida muchas gracias hoy te traigo una historia del más allá del más allá espiritual y del más allá en cuanto a continente porque nos vamos para Europa para contar esta historia nos vamos a Europa nos vamos a a Sevilla nos vamos a contar la historia de un poltergeist en una casa y dicen quienes investigaron este caso que debe ser uno de los casos o uno de los poltergeist más poderosos de la historia en lo que respecta a las investigaciones paranormales vamos a hablar de el poltergeist de Al Jarafe así se llama te voy a contar la historia te voy a contar qué es lo que pasaba en esa casa qué era lo que sufrían y experimentaban sus habitantes y te voy a contar una muerte una muerte que da inicio a este caso a este poltergeist será el fantasma del fallecido o la fallecida o habrá sido un espíritu que invocaron cuando jugaban al juego de la copa en uno de los cuartos de esas habitaciones un misterio que todavía sigue sin resolver un poltergeist uno de los más fuertes de toda la historia de lo paranormal esta noche en un ratito nada más te cuento la historia del poltergeist de Al Jarafe señoras y señores viajamos una vez más a México en esta super noche de miércoles numeral miércoles paranormal y ella está ahí ella que es locutora periodista actriz de doblaje mucho más porque además conduce historias de más allá el programa líder del fenómeno paranormal en México en Radio y TV mexiquense y hoy como cada miércoles nos trae historias yo no digo para no dormir sino para tener dulces pesadillas señores y señores Carmen Peña en vivo Carmen estás ahí hola hola mi querido Héctor cierto para tener como tú dices dulces pesadillas qué bueno que suena el pesadillas bueno a ver cómo llegaste cómo llegaste al miércoles y una pregunta solo para empezar porque me parece interesante también escucharte desde ahí desde México para que nos cuentes cómo está el tema coronavirus cómo está la ciudad cómo está el país cómo estás viviendo la rutina de este momento cómo se está viviendo allá mi querido amigo poco a poquito reintegrándonos a las actividades este el pasado lunes ya comenzaron las clases para los los más pequeños y también para los de educación media que sería el bachillerato se empezó en línea esa es la idea todavía hasta que haya semáforo verde es que podrán regresar a las aulas los niños pero por el momento poco a poco las actividades se están retomando por ejemplo aún en nuestro caso pues no vamos todos los días al estudio pero sí estamos tratando de ir un día sí un día no y así estarle variando entonces poco a poco se va se va moviendo esto digo desgraciadamente pues hay muy un número enorme de muertos también un número muy grande de personas contagiadas sin embargo pues bueno lo que se pide es ya seguir haciendo las actividades pero cuidándonos lo más posible ¿cómo lo viven por ejemplo bueno vos trabajas en radio en medios ¿cómo lo vive la gente que tiene otro trabajo por ejemplo informal la gente que vende en la calle que en eso somos muy parecidos con lo que me tocó conocer de México este año cuando estuve ahí de estos puestos de comida en la calle o de bebidas es muy parecido a lo que se vive en lo que nosotros llamamos el Gran Buenos Aires que es alrededor de la ciudad de Buenos Aires era muy parecido te digo no puntualmente el centro de la Ciudad de México que es como más top pero los barrios aledaños eran muy parecidos le cuento también a la gente que nos escucha a Ciudadela Ramos Mejía que son lugares de aquí San Justo lugares de la provincia de Buenos Aires había mucho puesto ambulante o mucho puesto de comida en la calle esa gente está trabajando mira en Ciudad de México se trató de comenzar ya más o menos tiene un mes de otra vez empezar con este tipo de trabajo porque como tú lo dices amigo en la Ciudad de México es más del 60% imagínate 60% de las personas tienen un trabajo informal es decir venden comida en la calle venden algún tipo de producto también algunos ambulantes todo esto entonces es muchísimo muchísima la gente que depende de esto fíjate que lo que yo he sabido hasta el momento yo no he ido a Ciudad de México la verdad es que casi no he salido de casa pero por personas que que he tenido contacto y que dicen es que ya he ido a Ciudad de México y prácticamente todo está abierto lo que sí es que por ejemplo las personas que vienden en las calles comida pues ahora se les ha pedido que sea mucho más mucho más exigente el tema de la sanidad de que tenga todo limpio y de que se esté desinfectando el espacio de que a los comensales se les esté dando gel antibacterial entonces en ese sentido creo que la gente está retomando es lo que yo pienso retomando no completamente no al 100 vendiendo porque mira de nada sirve que a lo mejor haya puestos pero si la gente en su mayoría no está saliendo porque esa es la realidad los trabajos las escuelas que de ahí dependen muchísimo muchísimas cosas económicas no están los niños en las escuelas están en sus casas muchos trabajos están en casa entonces es poco a poco creo que ellos mismos saben que no venden lo mismo que en enero en febrero de este año sin embargo creo que ya para empezar es un avance el que por lo menos pudieran retomar sus actividades y aunque sea ahora con pocas ganancias y esperemos que si todo marcha bien como hasta ahora pues bueno que abran completamente y el semáforo se abra y entonces pues podamos salir más a la calle bueno gracias por responder esto que no tiene que ver con el programa pero me parece interesante también ya que te tenemos tan cerca en el programa que que nos cuentes este tipo de cosas para la gente que nos está escuchando aquí en en la república argentina que vivimos en realidad es bastante parecidas pero metiéndonos de lleno en la trasnoche paranormal contanos con qué vamos a abrir hoy porque tenés doble producción si mi querido amigo tenemos para empezar unas letras oscuras tenebrosas bastante tenebrosas que quisiera que las escucharan ambas producciones con audífonos si les es posible yo sé que también mucha gente amigo te va escuchando en el auto ahora que estás en FM o te está escuchando en familia también bueno a veces no es posible poner audífonos pero si ustedes están solos en su cuarto y pueden ponerse los auriculares bueno será una experiencia mucho mucho mejor por lo pronto yo quisiera que escucháramos estas tenebrosas oscuras y macabras letras oscuras letras oscuras letras oscuras hay un susurro detrás de las paredes una cosa sobre el techo proviene de las sombras casi como una sombra pero una sombra con dientes y garras una sombra que susurra los corazones que abrazan el fuego laten más rápido se acercan se acurrucan en su rincón de seguridad se oponen a la amenaza extraterrene y alzan sus oídos contra la voz de la cosa en el aire delgado y alto que los habitantes de la casa cierren sus oídos que crujan los cerrojos y chillen puertas que se cierren pero todavía llega un murmullo junto al fuego contra el humo y el calor que lo empuja corrompiendo incluso el rugido del fuego un susurro detrás de las paredes una cosa sobre el techo hay un susurro detrás de las paredes fritz leiber historias del más allá dios santo tremenda producción de historias del más allá del programa que conduce carmen en vivo todas las noches a las 10 de la noche de méxico que son las 12 de la noche de argentina carmen de la noche mi querido amigo estas producciones o estas letras oscuras famosísimas que hacemos con actores actrices que nos ayudan a interpretarlas y de verdad que son increíbles talentosísimos aquellos que nos colaboran en historias del más allá y yo quisiera invitar a todos aquellos que te escuchan amigo a que si dicen bueno después de que termine mi querido Héctor y May de la trasnoche paranormal pues bueno pueden escuchar un ratito de nuestro programa donde habrá datos de este tipo poesía oscura gótica y también habrá muchas historias porque de eso es nuestro programa principalmente relatos historias leyendas que la gente nos cuenta en vivo y a todo color es más han pasado varios argentinos a contarnos historias y la gente nuestros radioescuchas les encanta nos mandan mensajes oye que bonito se escuchó cuando has salido tú mi querido amigo con esas historias centrales que también nos compartes y la gente dice oye me encantó esa historia central donde la puedo encontrar y bueno es una manera muy buena creo de hacer un intercambio cultural porque esto es cultura es lo que la gente vive es lo que la gente platica en las calles en sus casas y por lo tanto es un intercambio cultural entre México y Argentina y en muchos países de Latinoamérica porque sé que a ti también te escuchan de muchas otras partes o muchos otros países amigo señoras y señores es Carmen Peña que está en vivo con nosotros te voy a saludar para que vuelvas en un rato pero decime decinos como te encontramos en redes sociales es facilísimo en Twitter me pueden encontrar como arroba Carmen Elipef arroba Carmen Elipef también en Facebook e Instagram como Carmen Peña y ahí si ustedes adelante adelante te iba a invitar también a que busquen el programa para que lo escuchen en vivo exacto la manera más fácil yo diría de que ustedes pueden escuchar el programa es a través de Facebook porque ahí transmitimos completamente en vivo a las 12 de la noche hora argentina a la medianoche así es que ustedes pueden buscar nuestra página historias del más allá si gustan mandar algún mensaje su número telefónico y nosotros nosotros nos ponemos en contacto con ustedes o también su historia escrita perfecto háganlo a través de Messenger en Facebook ahí donde dice enviar mensaje y le dan click escriben lo que ustedes gusten y manden y nosotros nos encargaremos de revisar ese contenido también en Twitter estamos como arroba del más allá guión bajo señoras y señores Carmen Peña está en vivo con nosotros Twitter numeral miércoles paranormal volvemos en unos minutos ¿qué te parece Carmen? venga venga amigo porque viene una producción tenebrosa algo histórico que de verdad que con solo escuchar los datos que tenemos para darles no es del más allá es del más acá algo que pasó y que ustedes dirán de verdad tanto terror tanta maldad en la humanidad pues sí así pasó esperen en la próxima producción volvemos en minutos con Carmen Peña en vivo en este programa que se llama trasnoche paranormal hoy hablamos de misterios y de milagros hoy la noche night es noche paranormal noche paranormal estamos en vivo once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres Javier estás ahí ¿cómo te va Víctor? buenas noches buenas noches bienvenido y te escuchamos escuchamos tu historia ¿cómo te va? che mirá vos sabés que bueno obviamente que sabés que tengo un taller de guerrería de zona norte y tengo un socio hace veinte días más o menos justo fue a buscar unas cosas que necesitamos me quedé solo o sea él se fue me quedé solo trabajando y tengo un parro un Rosweiler grande pero grande el perro tiene casi un metro y pico y vos sabés que sentí como que pasó una sombra detrás mío y nada dije debe ser el perro que está jugando después cuando me asomo a la parte de afuera veo que el perro está durmiendo a como veinte metros nada no le presté atención seguí trabajando pasó un ratito más tenía una herramienta arriba de una mesa de trabajo no la encuentro la busqué la busqué no la encontré no la encontré no la encontré cuando me voy al fondo del taller a buscarlo de repente o sea iba caminando me pegaron un empujón literalmente peso peso 100 kilos o sea no es fácil mojarme y nada me quedé dije no debe ser mi imaginación estoy muy cansado la dejé pasar pasó un ratito más apareció apareció la herramienta y ahí sí cuando estoy agachado veo una sombra negra que pasa que me pasa como entre las piernas viste hacia adelante y cuando miro hacia el rincón digamos del ángulo de la pared veo una sombra negra con un sombrero me pegué el cadazo de mi vida lo cerré y me fui a trabajar al taller de mi socio hace 20 días que cerré cerrería mirá vos porque ya me había pasado me había pasado antes que cuando estábamos en obra hace 15 años atrás vos sabés que tenía un albañil también un tipo de un metro ochenta grande formido y me dice loco tengo miedo de laburar tu casa pero a ver man si no hay nada ¿cuál es el miedo que tenés? claro me dice terminamos de comer me tiré un ratito a dormir la siesta me arrastraron de la patina medio metro me dice yo no voy más Javier no me fue ni a cobrar el tipo de vergüenza Dios me lo dijo llorando no me fue ni a cobrar por eso te digo era posta no es que se fue a ver otro laburo nada no tenía una semana y pico para cobrar no me lo cobró nunca más no me entendió mal teléfono no lo vi más andás a ver si en ese lugar en ese terreno había algo antes vos no tenés la historia del lugar mirá yo por lo que tengo entendido cuando lo adquirimos eso era un era una especie de fábrica de ropa ahí cortada en tela supuestamente el dueño anterior perdió todo en el juego y te digo lo que me contaron hizo un pacto porque tenía caballo de carrera supuestamente según los vecinos hizo un pacto con el diablo para que los caballos ganen si será cierto o no yo me cae de risa en su momento pero te digo la verdad que hoy por hoy no ya lo estoy dudando por eso te digo hace 20 días que no voy y no voy más hasta que no limpie ese terreno o llegue un cura no voy más mirá que no le tengo miedo a nada pero no lo que me pasó la otra vez ya te digo es más vine a mi casa le pregunté a mi mujer tenía la mano o sea tenía una palma marcada en la espalda o sea que el golpe aunque no fue una persona el golpe lo tuviste claro fue concreto sí no te lo imaginaste y mirá yo la verdad te digo le dije lo llamé el otro día a mi socio le digo mirá loco pasa esto esto y esto pues ya no se había pasado viste que desapareció un martillo una pinza y vos decís bueno estoy trabajando se te cae se perdió la dejás por ahí pero era una seguidilla de cosas hasta que llegó este detonante dije no basta hasta acá llegamos gracias Javier por contarlo no por favor Héctor nos estamos viendo dale un abrazo se quedan con nosotros otro para vos un abrazo hay un montón de historias y está Fernanda por ahí también en vivo Fernanda ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo te va? bienvenida te escuchamos bueno te empiezo a contar este hace un mes y doce días falleció mi hermano tuvo una muerte súbita se fue a dormir y se durmió ahora empezaron a pasar cosas que mis papás dentro de lo que es la angustia y por todo el dolor que están pasando se están aferrando esas cosas pensando que son como señales de mi hermano este la primera que pasó fue es que hace como dos semanas atrás a mi papá se le rompe el celular yo en ese momento no me entero que se le rompe el celular se le cae el piso y se le rompe y en mi casa está el teléfono de mi hermano que bueno mi mamá tomó la decisión de quedárselo a ella el teléfono celular lo tiene activo como si tu hermano estuviera vivo si bueno entonces mi papá se lleva el teléfono de mi hermano a la pieza y bueno yo digo bueno a la madrugada a las 5 y 5 de la mañana mi nena de dos años Victoria con mi celular llama al celular de mi hermano mi viejo primero se asustó porque nunca pensó que iba a llevar a sonar el celular de mi hermano menos a esa hora y bueno después del otro día yo cuando me levanté bueno me enteré todo de que ella había llamado de que mi papá estaba sin celular y que él estaba usando el celular de mi hermano después de eso yo tomé la decisión de poner el celular en un lugar relativamente alto para que ella no lo agarre nos despertamos tipo 4 de la mañana y mi marido me dice ¿qué hora es? le digo espera que voy a agarrar el celular porque lo dejé alto digo ¿para qué no lo agarre Vicky? y cuando voy a buscarlo no estaba el celular el celular estaba en la cama y había estado atrás de mi espalda y otra vez había llamado al celular de mi papá a la misma hora 5 y 5 en la mañana ellos lo toman como es que él está con ella en este momento y que él le está mandando señales a través de ella después en un momento mi papá dice no déjáselo del celular déjáselo a mano digo ¿pero usted despierta? no, no importa que despierte porque dicen Fernanda que los chicos tienen una conexión especial con los fallecidos hay una conexión que es la misma que hemos visto en películas como sexto sentido donde los pibes primero no le tienen miedo y quizás son una especie de portal y bueno y lo último fue antes de ayer mi mamá que es la que está costando bastante poder levantar porque fue ella la que lo encontró en su cama este ella fue y le dijo por favor dame una señal decime algo decime que estás bien y a las dos y veinte de la mañana otra vez agarró el celular Vicky y la llamó le empezó a decir mami mami hola mami y se reía y se reía y y bueno mi mamá la tomó como la señal de mi hermano diciendo que sí que está bien mira que lo tomen así porque me parece que es algo concreto esto evidentemente hay señales y después también lo que pasó es que yo la llevé o sea yo hasta ahora no la había llevado a la casa de mi papá por todo lo que había pasado y la llevé y esperamos un rato para llevarla a la habitación de mi hermano y cuando la llevamos entró corriendo se subió a la cama y empezó a decir Istian Istian porque mi hermano es Cristian Cristian sí y después mi papá le mostró una foto y le empezó a decir tío por tío y nada y se reía y saltaba y y bueno sé que también está ahí gracias gracias por contarlo Fernanda no de nada un besito grande besos para vos también super trasnoche paranormal estamos en vivo hasta las 12 de la noche por concepto 95.5 por Bebana Radio y está Jonathan en vivo Jonathan estás ahí Jonathan estás por ahí lo perdimos está Walter Walter estás ahí Walter también lo perdimos a Walter Marcelo Marcelo estamos en vivo y algunos obviamente a último momento abandonan Fabricio estás ahí Fabricio te escucho hola qué tal Héctor cómo te va cómo te va bienvenido te escuchamos todo bien bueno mi historia tiene que ver no me pasó a mí primera persona sino me pasó a mi papá como vos bien sabés tiene que ver con una entidad la entidad se manifiesta en forma tengo entendida como de sombras animales a lo mejor o también personas en forma de personas y bueno resulta que le pasó hace unos 16 años más o menos sí estaba estaba de noche se levantó a tomar algo él y mi hermano justo se dio la casualidad se levantaron a tomar algo fueron hacia la cocina la única habitación que se relaciona con la cocina es el comedor directamente no hay ninguna otra puerta no hay salida al patio nada bueno cuestión es que cuando abre la heladera la misma luz de la heladera entre él y mi hermano pasa una sombra entre las piernas una sombra negra a lo que en ese momento ellos dos se miran como diciendo vos viste lo que yo acabo de ver y mi papá le dice justamente la misma pregunta le dice vos viste eso sí le dice mi hermano ¿qué viste? le preguntaba a lo que él le dice un perro ¿era un perro? sí, sí era un perro negro en mi casa nunca hubo mascotas ¿sí? en ese entonces nunca había mascotas y quedó como una anécdota ya te digo de todas las las reuniones familiares siempre se pregunta lo mismo ¿a qué se vio ese ese encuentro con esa entidad viste? que no sabe nadie de hoy explicar qué qué fue digamos qué fue lo que vieron viste exacto exacto no sé si habrá sido algo que ver con la casa también o qué pero también pasó en algún momento que por ejemplo una vez se quedó a dormir en mi casa uno de mis hermanos ¿sí? y en medio de la noche justo también se dio la casualidad que mi viejo se levantó y nosotros teníamos un balcón a lo que estaban las puertas abiertas ¿sí? digo que es raro yo siempre cierro todo dice se asoma por el balcón y luego es mi hermano luego es mi hermano parado en la barandilla con los ojos completamente cerrados ¿sí? y él dice ¿qué estás haciendo? ¿viste? a lo que él no le responde no le responde nada estaba completamente como dormido no sé si estaba sonámbulo ¿viste? pero fue una situación sumamente rara a lo que al otro día se levantó y le preguntó ¿estabas consciente de lo que estabas haciendo? dice ¿qué cosa? si yo dormí toda la noche algo muy muy raro rarísimo ¿viste? a lo que después bueno se mudaron y este tipo de cosas nunca más pasaron ¿viste? pero es una una anécdota que se cuenta siempre porque a día de hoy no saben qué fue lo que pasó es inexplicable ¿viste? gracias Fabricio por contarlo no por nada Héctor buenas noches un abrazo trasnoche paranormal super trasnoche paranormal de miércoles usamos numeral miércoles paranormal numeral miércoles paranormal él es el verdadero explorador de cementerios distinguido por la legislatura porteña además es cuidador de cementerios por eso tiene muchísima experiencia en estas historias como la que trae para hoy un cementerio disidente y varios fantasmas la historia que trae Hernán Bitzari en vivo Hernán querido buen miércoles ¿cómo andas Héctor? buen miércoles para todos ¿cómo andan? muy bien bueno ¿cómo andas vos? ¿cómo estás transitando la cuarentena? bien bien hasta ahora bien como siempre investigando ahora parece que el lunes se le abrirían los cementerios para los deudos ¿sí? así que bueno a todos aquellos que que están escuchando esta noticia bueno podrían llegar a abrirlo a partir de este lunes Chagarrita, Recoleta y Flores así que bueno van a poder visitar a aquellos que que lo acostumbraban a sus seres queridos bueno estén atentos entonces a la información estamos en vivo ¿y cómo hacen para encontrarte a vos? para seguirte en redes ¿qué es? bien en twitter arroba hbizzari con b corta doble z en instagram explorador de cementerios como siempre y en las redes Hernán Santiago Bizzari me buscan me encuentran y me empecé a darle rosca al canal de youtube así a los que quieran suscribirse bienvenidos porque hay reportajes inéditos está distintas cosas que les van a interesar muchos y más que nada sobre mi vida mi historia se van a encontrar ahí sobre cosas no tan paranormales pero sí sobre mi vida y cómo comencé todo ¿cómo te encuentran? se fijan explorador de cementerios o Hernán Santiago Bizzari y ahí salta todo así que bien excelente excelente bueno y hoy trajiste una historia titulada un cementerio disidente y varios fantasmas así es y va a tener una parte como siempre histórica y una parte paranormal porque siempre lo que busco va de la mano así que va a traer historia para que se ubiquen en el contexto porque esto es real es todo real y la parte paranormal que siempre nos puede faltar suban el volumen Hernán Bizzari en vivo en el barrio de Balvanera existió desde 1833 el segundo cementerio disidente de la creciente ciudad de Buenos Aires que estuvo administrado por una comisión compuesta por ciudadanos alemanes estadounidenses e ingleses también fueron enterrados los primeros judíos que vivieron en esta ciudad a partir de 1870 lo curioso es que el primer cementerio disidente de Buenos Aires aunque parezca contradictorio se creó al lado de una iglesia católica la iglesia del socorro en un pequeño sector del campo santo de dicho templo que dejó de utilizarse en el 33 1833 al colmarse su capacidad quedando abandonado hasta 1840 ahora la pregunta es la siguiente ¿por qué disidente? tanto esa palabra que estoy diciendo justamente porque no eran de fe católica y por ende no se inhumaban ni en campos santos ni tampoco en cementerios para católicos que era la religión que predominaba en esa época en la ciudad de Buenos Aires hasta se corre la leyenda que al cementerio de la recoleta se le quita la bendición de camposanto por enterrar a un mazón convengamos que el cementerio de la recoleta está al lado de la iglesia del pilar y tuvo una bendición como todo camposanto bueno cuando enterraron a un mazón que era amigo del presidente de turno le quitaron la bendición vaya a saber cómo le sacaron el agua bendita que estaría en el piso vaya a saber era regla y así debía respetarse hoy la cosa no es así por ejemplo Chacarita es un cementerio laico por así decirlo hay judíos católicos evangélicos ateos mazones hasta orientales y ortodoxos tanto en sectores de tierra como en las galerías de nicho de panteones especiales pero en el siglo diecinueve las cosas estaban bien definidas y separadas bueno para 1915 se demuele ya el cementerio la capilla que se encontraba justamente en la calle justamente la el primer cementerio en la calle juncal y suipacha para que se ubiquen y se trasladan sí a las calles que hoy es pasco alcina sí e hipólito yrigoyen ahí se traslada el segundo cementerio disidente entonces qué pasa cuando se abandona este cementerio segundo cementerio disidente se trasladan los viejos restos humanos que había ahí y las lápidas también al cementerio británico que está hoy en la chacarita sí y ese segundo cementerio disidente pasa a ser la actual plaza primero de mayo como bien dije antes que está en las calles hipólito yrigoyen pasco y alcina para que se ubiquen pero la cosa no termina acá acá viene la parte paranormal muchos vecinos que viven rodeando esa plaza saben que todos los cuerpos no fueron retirados ya que muchos no fueron reclamados y permanecen aún enterrados en las entrañas de esa justamente plaza y eso es totalmente real y documentado no hace mucho tiempo atrás durante una remodelación en el 2006 se encontraron algunos vestigios de ese viejo cementerio con el tenebroso aditamento que vieron y presenciaron actividad paranormal sombras y lamentos que están y dicen a la orden del más que nada de las noches de tormenta no a la orden del día sino a las noches de tormenta y una de esas almas que está la parte más interesante de la historia que seguro vaga a esa plaza es una muy reconocida la de la señora elisa chiti de brown quien fue esta mujer la esposa del almirante guillermo brown primer almirante de origen irlandés naturalizado argentino y justamente fue el que combatió y libró arduos combates navales por nuestra independencia doña elisa estará reclamando junto estar junto a su esposo que descansa en el cementerio de la recoleta justamente por ser católico o lamentándose los prejuicios de la vida en este caso religioso ella por ser protestante y se están pagando después de la muerte esa es la gran pregunta que dejo la gran moraleja esas cosas de los prejuicios de la vida esos estuvieron separados brown fue a parar el cementerio de la recoleta por católico y ella fue a parar el cementerio disidente por ser protestante vaya a saber si una de estas almas es justamente la de doña elisa chiti de brown dios mío historias de cementerios en este caso un cementerio disidente y varios fantasmas como siempre la seguimos en twitter con el numeral miércoles paranormal numeral miércoles paranormal y como te siguen a vos te quedas interactuando en redes no si si ahora voy a subir fotos de ese viejo cementerio y justamente de como era como era donde está ubicado y como era porque hay fotos de eso se llegan a ver hasta postales y para interactuar como siempre en twitter arroba chevizari y en instagram explorador de cementerios y en las redes donde me buscan hernán santiago vizari con b corte y doble z hernán querido hasta el miércoles que viene hasta el miércoles que viene y bueno felices y excelentes trasnoches paranormal señoras y señores señoras y señores hernán bisari el explorador de cementerios en vivo en la trasnoche paranormal de lunes a viernes de nueve a doce de la noche de la noche de nueve a doce de la noche y la noche night buenas noches amigos desde la cocina de mi casa la noche night hace mucho 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 que te escucho suscripto desde la uno nos encanta la radio y la noche night y la noche night el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana elifonus paranormal por pepana radio pepana mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola héctor buenas noches soy joaquín yo te mandé esa foto y tenía algo que comentar de esa foto esa foto me la saqué una madrugada después de mucha lluvia trabajaba yo de seguridad en cerca de la estación de urlinga y una noche de lluvia había parado y yo trabajaba una parte muy residencial de que no podía haber gente casi y en esa madrugada estaba con mi celular porque ya eran altas horas y miro para mi izquierda y a unos cincuenta metros sobre una casa veo que afuera en la vereda estaba este este señor muy petizo como con joroba que creo que se ve en la foto y cuando lo miro se me hace raro porque nadie podía andar casi por ahí así que me paro y cuando me agacho para agarrar el celular de la empresa y salir afuera y decirle que no podía estar lo veo y no está pero cuando miro para mi derecha yo estaba en una garita para mi derecha había otra calle yo estaba en una esquina y cuando miro ya había hecho una distancia imposible de casi más de cien metros y ahí justo fue cuando le saqué la foto con mucho zoom porque hizo más de cien metros en cinco segundos que me agachaba el teléfono y después le conté a mi madre y a una conocida a mi mamá y me decían que ese era el pomberito que me andaba rondando saludos Héctor hola Héctor hola May hola Bebaneros ¿cómo están? quería dejar un comentario sobre un sueño que tuve para que le pregunten al profesor Laceras lo soñé o sea se ve ayer y bueno realmente quería saber qué significado tenía para mí yo estaba en un lugar en donde había un puente ese puente estaba roto entonces bueno había un hombre que yo conozco que estaba del otro lado del puente ese hombre me miró y como que me hizo un gesto como diciendo que yo iba a poder pasar el puente entonces ahí aparece mi papá y yo le digo a mi papá le digo no me ayudás a arreglar el puente porque es como que ¿cómo hago para pasar del otro lado? porque me está esperando alguien y entonces mi papá me dice uy Mariela pero ¿cómo no vas a saber? pero dale si vos podés arreglarlo no pasa nada me dijo y tenía como que arreglar unas maderas como mi papá era carpintero pero bueno la cuestión es que me desperté y estaba mi papá tratando de ayudarme me estaba como poniendo unas maderas para que yo pueda pasar ese puente y llegar del otro lado que me estaba esperando un hombre así que bueno quería saber qué significado tiene porque como el doctor Laceras sabe bien de la interpretación de los sueños y me puede ayudar a poder vislumbrar qué es lo que quiso decir mi inconsciente así que bueno les mando un beso enorme y muchas gracias mandanos un audio por whatsapp al 1127 84 107 3 11 2784 107 3 hola soy Maxi de Palermo tengo una historia para contarles este yo vivía en Santa Fe y Juan B. Justo este iba por la calle un viernes a la noche yo venía de salir era chico tenía 14 años este venía de salir con mis amigos ya eran las 5 o 6 de la mañana y paso por Metrópolis que quedaba en Santa Fe ya estaba yendo de gente y casi en la esquina había una chica en la puerta de un edificio de espaldas si la chica tenía zapatos blancos vestido blanco un vestido cortito blanco y y se veía las piernas y la espalda era verano el vestido tipo sin mangas era la mina era pálida era blanca muy muy blanca era la chica este y estaba de espalda a mi como que iba a entrar al edificio yo paso me dice el galán hola le digo se da vuelta y me saluda pero cuando se da vuelta me agarró miedo porque la cara que tenía era de de calavera era como muy chupada muy este me dio miedo palia la cara palia los ojos hundidos ojerosa este chupada chupada la piel pegada al hueso me agarró miedo y y se da vuelta y me dice hola no le dije nada no supe que decirle y seguí caminando este doblo en Juan B. Justo esa cuadra larga que es la estación de tren de Palermo una cuadra larga larga bien larga este y tenía miedo sentía miedo tenía escalofrío no sabía por qué y a cada rato me daba vuelta porque sentía que me seguía alguien era de noche no había nadie en la calle y una de esas tantas veces que me di vuelta la veo a ella parada ahí a un metro mío me asusté y enseguida desapareció este llego a mi casa mi viejo me dice ¿qué te pasó? ¿te asustaste? le digo ¿por qué? porque estás pálido me dice estás pálido pálido sí yo me había pegado un cagazo bárbaro por eso que me había pasado y yo a la chica la vi atrás mío este y no sé de quién era y no sé por qué tenía la cara chupada y los ojos hundidos y parecía una calavera y por qué era tan pálida este pero me pasó eso que nunca me había pasado y se lo quería contar un abrazo mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 estamos en vivo usamos numeral miércoles paranormal numeral miércoles paranormal ya sabes si quieres contar tu historia escrita también lo puedes hacer por mail trasnoche paranormal arroba gmail punto com trasnoche paranormal arroba gmail punto com también tenés la opción de escribirla por mail trasnoche paranormal arroba gmail punto com o por whatsapp 11 27 84 107 3 hola soy víctor les voy a contar cosas que me pasan muy a menudo sueño cosas como que se repiten y luego en algún momento del día ocurren me cuesta darme cuenta que soñé cuando apenas lo sueño me despierto lo recuerdo lo anoto si lo anoto no pasa nada pero si no lo anoto tengo varios y vagos recuerdos como déjà vu hasta que me pasan en la realidad y ahí recuerdo a veces también meditando antes meditaba mucho podía salir de mi cuerpo me veía en la cama acostado pero como si me sacaran los ojos y los pusiera con una cámara en el techo lo más loco es que podía salir de la casa ir donde sea siempre flotando después me asusté porque creí que no podría volver volví por suerte y nunca más volví a meditar esta es mi experiencia hay más cosas que me pasan miles se las voy a ir contando abrazo buenas noches Héctor me alegro que te hayas mejorado los escucho desde el norte de Colonia Santa Rosa y quiero compartir una historia que le pasó a un tío mío hace muchos pero muchos años resulta que mi tío se llamaba Juan Enrique él era amante de tocar instrumentos musicales entre ellos su favorito era la guitarra mi abuela me contó que el tío Juan se desaparecía por varios días de la casa y después aparecía muy de vez en cuando por la estancia su comportamiento era realmente extraño y la última vez que lo vieron me contó mi mamá que era un excelente guitarrista y que sus ojos se ponían rojos como sangre cuando tocaba a mucha velocidad las cuerdas de la guitarra pero lo más misterioso de este caso es que mi tío Juan desapareció del mundo un día sin dejar rastro alguno según los lugareños sostenían que practicaba el libro de la magia negra para adquirir esos conocimientos esta historia ocurrió en la localidad de Joaquín B. González saludos desde la distancia me llamo Maxi Ojeda estamos en vivo 11 27 84 107 3 y esto que filmé te cuento era por el 2008 habíamos comprado una máquina y no el tema del paro del campo nos obligó a salir a buscar trabajo afuera porque se perdió mucho trabajo y eso y salimos acá para el lado de Pehuajó a buscar trabajo y bueno y fuimos a parar a un paraje que se llama Larramendi es un pueblo que nunca se terminó de crear y está el paraje Abel está acá de las tocas 50 kilómetros y en el paraje Larramendi este tiene una iglesia que está sobre la calle están los galpones del ferrocarril y eso está la iglesia esta y fuimos a parar ahí porque pasamos justo por esa calle ahí que la iglesia esta es igual a la de Belloc porque la fundadora tenía campo ahí en Larramendi entonces le puso el nombre de la fundadora se llamaba María Larramendi de Belloc y bueno fuimos a parar ahí o sea que el pueblo era Larramendi y después tenés el otro Belloc las mismas iglesias son si las buscas en internet las vas a encontrar y fuimos a parar ahí tenía un 3220 un celular filmo una filmación normal común nada nada paranormal entramos adentro todo abandonado que se yo eran tipo 4 a la tarde ya ni me acuerdo la hora me vine cuando vengo por el camino vengo mirando lo que filmé y veo que adelante del video pasa una sombra caminando que me llama mucho la atención porque la sombra se movía y el celular estaba quieto y justo daba de atrás el sol bueno lo miramos lo miramos veíamos esa sombra llego a mi casa viene mi primo lo empezamos a mirar al video y si encontramos algo extraño y en un momento lo fuimos parando de a segundo de a segundo y aparece la cara como si fuera de la parca que mira pasa es como si pasara delante de de mi te tendría que te tendría que mostrar el video para explicártelo pero pasa delante de mi es como que mira el teléfono y sigue ¿no? y a su vez aparece la cara de un nene ahí ¿viste? y bueno aparece eso y después si vos lo seguís reproduciendo el video se aparecen en el piso unas caras de calavera una cruz de costado que te lo tendría que mostrar para verlo pero no lo puedo descargar porque el teléfono es malo ya lo quise descargar una vez y no lo pude hacer lo bajó mi tío una vez con el tiempo y después no sé dónde fue a parar del video no te sabría decir que lo hizo pero bueno yo al teléfono lo conservo todavía tengo que cargarlo porque no le dura nada la batería pero lo cargo y lo tengo al video quizás hasta que algún día se borre una lástima pero tengo eso y después fuimos a la semana de eso que pasó ya se me había pasado un poco el cagazo este entro filmando de vuelta el día que fui la primera vez no entré me equivoqué te dije que había entrado mentira no entré entré la segunda vez que fui cuando entro adentro que saco una o dos fotos se me plantó el teléfono pero se plantó no anduvo mal el Nokia lo tuve me fui afuera lo tuve que desarmar y ahí salió andando de lunes a viernes de 9 a 12 de la noche de 9 a 12 de la noche la noche night saludos muy buen programa la noche bebanas la noche escuchame guisermo yo estoy preocupada porque ahora el gobierno aconseja la noche night el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana el bonus paranormal paranormal por Bebana Radio Bebana tras noche paranormal si el fenómeno poltergeist tiene una definición deberían llamarlo caso Tomares ¿por qué? bueno porque la verdad no se recuerdan fenómenos tan violentos como los vividos en el interior de esta casa en muchos años de investigación paranormal todo ocurrió durante el mes de mayo de 2002 una llamada telefónica de un miembro de las fuerzas del orden público alertaba extraoficialmente sobre lo que ocurría en aquel inmueble asustada la voz al otro lado del teléfono decía no te puedes creer lo que allí sucede si no lo ves platos que vuelan ruidos extraños golpes luces que se encienden y se apagan sin que haya nadie en la sala canillas que se abren y echan agua sin abrirla sombras esto es en realidad de película mientras subíamos a la ciudad dormitorio nadie daba explicaciones simplemente que había habido varias visitas policiales al lugar por los ruidos del vecindario a uno de aquellos compañeros en esta aventura se le cambió la cara cuando entró y se echó hacia atrás yo ahí no vuelvo a entrar dijo una vez dentro de la casa la temperatura bajaba bajaba casi una veintena de grados era realmente impresionante sobre el suelo se extendía un tupido y denso manto neblinoso de aproximadamente 10 centímetros de espesor más propio de una película de terror ambientada en la londres victoriana que de un fenómeno real pero aún no hemos visto nada susurraron al oído avanzamos por el pasillo en silencio cuando se produjo un gran estruendo venía de la cocina puertas que se abrían se cerraban luces que se prendían y se apagaban platos que salían disparados ruidos extraños y ni rastro de lo que había provocado aquel estruendoso ruido de repente regresaba la tranquilidad en distintas visitas a esta casa los fenómenos siguieron produciéndose con igual intensidad nadie pero absolutamente nadie pudo explicar el origen de esos ruidos nadie pudo explicar los fenómenos que ahí ocurren por ser de explicación superior al cometido del cuerpo que representan dejando esas explicaciones para expertos que entiendan en materias paranormales o en el peor de los casos en manos sacerdotales en la más absoluta de las discreciones bueno esta sería a grosso modo la crónica detallada de las diferentes visitas realizadas al inmueble escuchen con atención en el año 2001 un 10 de noviembre una joven de 15 años salía de su casa para ir a juntar algunas amigas María Luisa era una joven fuerte sana de excelente salud pero aquella tarde regresó junto a sus amigas y jugaron un rato al mal llamado juego de la copa parecido a la ouija en algunos lugares también le dicen saben vasografía esta familia jamás había tenido ninguna experiencia ningún fenómeno paranormal hasta ese día después de varias horas en la habitación de la menor las chicas se fueron de la casa sin que hubiera ocurrido nada anormal hasta ese momento pero 48 horas más tarde esta misma joven perdía la vida según el instituto anatómico forense la causa fue un paro cardiorrespiratorio claro las amigas fueron consultadas sobre esa sesión de ouija y todas concluyeron y coincidieron en que no había pasado nada especial salvo que uno de los mensajes se anunciaba una muerte dos días después se escucharon unos extraños ruidos que provenían de la habitación de la niña fallecida de la chica la adolescente y cuando abrieron la puerta de esta habitación todos quedaron perplejos las muñecas de maría luisa se movían lentamente manejadas por una mano invisible a la vez que la luz replicaba un extraño baile de sacudidas luminosas pero eso solo fue el comienzo en lo sucesivo los cuadros iban a empezar a golpear la pared la cocina iba a ser poseída por una extraña entidad que abría y cerraba puertas que prendía y apagaba luces que abría y cerraba canillas persianas cubiertos y otros utensilios y elementos que volaban sin causa aparente algo de otro mundo ocupó mi casa y no nos deja vivir relataba angustiado Antonio el padre de la chica fallecida en febrero de 2002 finalmente la familia abandonó la casa después de ver la aparición espectral de su hija al final del pasillo de aspecto etéreo con mucha tristeza y casi evanescente no lo soportaron más y desde entonces la casa está deshabitada en venta junto a otras del mismo edificio en estos meses los vecinos hablaban de los ruidos que tenían origen en esa casa a sabiendas de la idéntica y conformista respuesta no hay explicación los investigadores y los parapsicólogos que visitan ese lugar esa casa comprobaron todos los fenómenos que se describen aquí y uno no menos curioso que no habíamos contado hasta el momento las baterías de las cámaras ¿no? las cámaras con las que los investigadores van y se acercan a esos lugares para tratar de captar fenómenos paranormales cámaras de videos cámaras digitales cámaras fotográficas bueno las baterías de esas cámaras quedaban completamente agotadas pese a ser nuevas o pese a estar recién cargadas lo mismo sucedía con los celulares el padre de la adolescente fallecida los acompañaba y les iba contando les iba relatando que se habían oído voces y que se habían oído susurros y que habían tenido que poner en las puertas algunas trabas para atrancarlas para que no dieran más portazos que molestaran a los vecinos además había sombras extrañas que acechaban la casa en su pasillo en sus habitaciones se pueden escuchar perfectamente pasos así como golpes también en las puertas y en los pisos un día apareció en la pared de la habitación de María Luisa un inquietante mensaje que decía siempre estaré aquí su gestión colectiva miedo o fenómeno paranormal bueno ante estos tipos de casos donde miles de posibilidades existen nada puede explicar esto solo cuando uno comprueba personalmente estos fenómenos y descubre la verdadera dimensión y la trascendencia de este caso nadie le ha encontrado explicación todavía a esto las sombras siguen acechando a la casa Carmen hermana de la fallecida recordaba también que Luisa no tenía nada malo solamente el último día empezó a vomitar y tenía un comportamiento extraño errático esa noche dice que no podía dormir eran las dos o dos y pico de la madrugada y en su cuarto entró un viento helado la puerta se cerró y los cajones empezaron a abrirse y a cerrarse con mucha fuerza las persianas vibraban y yo obviamente gritaba histérica cuenta la hermana de María Luisa mis papás no podían abrir la puerta y cuando lograron entrar las luces se encendían se apagaban yo estaba muy nerviosa lloraba sin parar y a la mañana siguiente mis papás decidieron que ese fue el límite y que ya teníamos que irnos a vivir a Sevilla poco a poco vamos haciendo la mudanza pero impone volver ahí mi mamá va más a menudo le dijeron que pusiera una vela en el cuarto de Luisa que eso ahuyentaría al espíritu y su alma podría descansar así en paz así que mi mamá de vez en cuando va yo no creo que mi hermana sea ese espíritu mi hermana jamás nos haría daño ni nos molestaría a la fecha de hoy estos sucesos se siguen manifestando con toda crudeza confieso que no recuerdo haber pasado momentos tan intensos en toda una vida dedicada a los fenómenos paranormales dice este investigador que redactó esta historia publicada en ABC de Sevilla y que cuenta la historia del poltergeist de Al Jarafe con historias así no te dormís seguro Trasnoche Paranormal volví a escuchar la Trasnoche Paranormal en Spotify buscamos como Trasnoche Paranormal como Trasnoche Paranormal en YouTube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor hola Héctor esta es otra de las historias que tengo del cementerio de la Chacarita una noche que me encontraba cubriendo mi guardia también al costado del paredón al costado del paredón del cementerio bueno me encontraba tranquilo era un día normal un día de guardia ya bueno era una guardia de verano que en el verano hace calor bueno me senté cinco minutos en el auto porque bueno para prender el aire para refrescarme un poco de la nada de la nada yo no lo vi venir de ninguno de los costados yo estaba en o sea sobre el paredón del cementerio en el auto se acercó un hombre todo esto dos y pico de la mañana se acercó un hombre de tez blanca o aproximadamente unos sesenta y cinco o setenta años que tenía un buzo o sea una remera blanca pero de las remeras antiguas de las remeras antiguas un short también muy antiguo de los cortitos de los que se usaban antes tipo mundial del ochenta y seis y y también unas zapatillas de lona de lona pero muy antiguas muy muy se lo veía muy antiguo el hombre me pregunta porque me dio miedo ya me dio miedo su 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 verlo así porque era muy pálido me dice es normal eh se podrá correr por acá es seguro a lo que le respondo si es seguro despreocúpese que yo lo cuido yo lo miro desde acá si porque yo no soy del barrio dice y vine acá a correr Héctor no no eso fue algo del más allá una persona o algo o un alma que andaba caminando ay se me pone la piel de gallina fue terrible porque no es normal que una persona que no es de Chacarita esté queriendo o venga a correr a un lugar y aparte no estaba apto ese hombre como para correr a lo sumo caminar bueno el hombre bajé la mirada un minuto me dijo bueno bueno me voy y me quedo tranquilo entonces me bajé la mirada un minuto volví a mirar para arriba y no estaba más y no lo vi correr no lo vi no lo vi más y tenía un amplio lugar hola buenas noches Héctor soy César eh personal policial hace varios años y bueno tuve el agrado de trabajar por la zona del cementerio de la Chacarita hace un par de años y bueno mi historia es la siguiente una noche me encontraba al costado del paredón de de servicio a lo que empecé a escuchar gritos de mujer gritos de mujer como que estaba gritando una mujer que estaba pidiendo auxilio pero desde adentro del cementerio el grito era impresionante era terrible porque en un momento se escuchaba de muy lejos en otro momento se escuchaba de muy cerca eh bueno eh lo que bueno me empecé a asustar me empecé a asustar empecé a consultar a los a los jefes los jefes me decían no que no que que bueno que por ahí era que yo tenía miedo que toque el otro bueno lo seguí escuchando por un buen rato a lo que me acerco a la puerta donde se encuentran los seguridad los el personal de seguridad de del cementerio golpeo 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 llamo llamo se acerca un hombre con unos auriculares y le digo mirá le digo me pasa lo siguiente estoy escuchando pero hace horas a una mujer eh que está gritando me me dice me dice ah desde adentro del cementerio no me dice si le digo vos precisás que te dé una mano eh me dice mirá vas a entrar pero no vas a ver nada me dice porque la realidad me dice es que acá no hay nada cuando me dijo así me dice es normal que escuches si vos vas a estar todas las noches al costado de acá me dice trabajando acá vas a escuchar ruido toda la noche y te conviene ponerte unos auriculares ese fue el consejo de el personal que estaba ahí de seguridad lo cual me pareció aterrador y bueno me puse me puse unos auriculares porque el hombre me comentaba de que era normal escuchar ruidos hola buenas noches rebanas paranormal soy meli de florencia varela y quería contar de que la otra vez en la noche eran las una de la madrugada hasta las cinco los perros ladrando y yo suelo rezar esa noche no recé para dormir y mi pareja suele acostarse en su lugar en el cual yo me acosté de ese lugar donde dormía y siempre que me acosté de ese lugar sueño cosa fea y esa noche me acosté y empezaron a ladrar todos los perros hasta que mi pareja no se quería despertar y yo estaba como asustada y veía un perro adentro de la casa tenía todo cerrado hasta que cerré los ojos y empecé a hablar con San Miguel de Ancargen a rezar y por arte de magia no sé cómo lo veía el perro caminando acercándose hacia mí y cuando escuchaba que se arrastraba y después al rezar agarré y dije miré para arriba y desapareció y eran ya las 5 de la madrugada así que me suele pasar cada vez que duermo del lado donde duerme él no del lado mío la radio está muy buena lo sigo hace 4 años y no paro de escucharlo muchas gracias hola Héctor qué tal hola May cómo están buenas noches soy Gaby de Bahía Blanca quería contarle mi experiencia que tuve con mi gatito yo tenía un gato que se llamaba Chimuelo era todo negrito y los ojos bien amarillitos yo me han pasado cosas muy raras extrañas y paranormales en ocasiones he contado algunas de mi experiencia lo que me pasó con mi gatito fue así empecé con que yo me había mudado de una casa y en las noches no podía dormir me despertaba siempre a la madrugada 3 3 y media 3 y cuarto siempre esa hora y no podía dormir más y escuchaba muchos ríos raros y de golpe después empecé a tener parálisis de sueño que una de las ocasiones que tuve parálisis de sueño no me podía mover nada en todo el cuerpo solo movía los ojos me dio una sombra parada en la pared y eso duró unos segundos fue horrible después cuando pude moverme yo intenté levantarme y prender la luz y no había nada después en otra ocasión otra parálisis de sueño tuve y vi esa sombra negra agarrándome los pies yo sin poder moverme sin poder emitir un sonido nada solo tenía mucho miedo y y veía esa sombra agarrándome los pies y en un momento veía que tenía como un montón de bichos en todo mi cuerpo usaban nosotros todo eso y yo quería sacármelo si no podía moverme así y pasó y después cuando pude moverme me delante prendí las luces y no dormí obvio fue una ocasión muy fea en esas ocasiones mi gatito siempre estuvo atento cuando yo me pude despertar como que yo cuando me pude despertar fue porque mi gatito estaba alrededor y saltaba encima mío esas ocasiones fue como que me pude despertar de ese momento de la parálisis de sueño una tercera ocasión que me agarró de vuelta como una parálisis de sueño esa sombra negra apareció en mis pies y después se subió como en mi pecho no sé me estaba ahorcando estaba ahorcándome y no podía respirar no podía nada no podía moverme nada y esa sombra negra ahorcándome y en ese momento yo quería salvarme de alguna manera no sabía cómo hacer ya en un momento me sentaba me sentí como entregada esa sombra negra como que yo la miro a los ojos y le veo unos ojos rojos terribles porque las veces que la vi no le había visto bien la forma pero esta vez sí le vi toda la forma él aparecía un hombre todo negro no le pude ver el rostro solo le veía los ojos rojos todo negro todo negro me tira al piso y en el piso me sigue ahorcando y me dice morirás esa sombra negra y yo tratando de defenderme pero no sabía cómo y en un momento como que ya me daba por vencida en ese momento viene mi gatito negro yo tenía simplemente luz abierta dentro de mi gatito negro mi gatito chimuelo que lo amaba con todo mi corazón lo sigo amando salta encima de esa sombra salta encima de esa sombra y esa sombra como que se va por la ventana y mi gato sale atrás no es que sale por la ventana sale por la dirección hacia la ventana pero al atrás como que le atraviesa fue muy feo y mi gatito salió atrás y esa fue la última vez que vi mi gatito negro pero yo le agradezco que él me salvó la vida porque yo en ese momento que apareció ese espectro yo pensé que no podía luchar contra esa sombra ya me estaba entregando y él saltó encima y bueno y eso me hizo comprender de todo lo que nos ama nuestras mascotas y sobre todo los gatos los gatos son muy protectores son guías nos protegen se dan cuenta de los de los entes que hay de las energías y siempre nos están avisando y yo desde esa vez tuve un vuelco empecé a comprender de otras cosas comprender todo de otro modo y y sobre todo en dar peleas y vuelvo a mover esa sombra negra no no la voy a dejar que se acerque porque mi gatito me salvó y yo eso me hizo ser muy fuerte porque comprendí de que si yo le hago frente a esa cosa esa cosa no me va a hacer daño así que esa fue mi experiencia que tuve con mi gatito y y no queda duda que los gatos son son protectores son guías son muy poderosos y y siempre están velando por nosotros muchas gracias disculpen porque el audio fue muy largo nos vemos un beso los quiero los sigo desde hace muchos años los quiero mucho besos bebana 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 radio punto com bebana radio punto com porque ahora tu celu es la radio señoras y señores los invito a escribir en twitter así llegué a la última hora de numeral miércoles paranormal así llegué a la última hora de numeral miércoles paranormal si todavía no te suscribiste triple doble bebanaradio.com barra me quiero suscribir triple doble punto bebana radio punto com barra me quiero suscribir si querés si querés conectarte con nosotros y ayudarnos mandanos un whatsapp héctor quiero suscribirme a bebana al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 señoras y señores lo mejor se viene ahora bebana 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 radio punto com bebana radio punto com porque ahora tu celu es la radio volví a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal héctor locutor todos tenemos una historia sobrenatural para contar para contar noche paranormal con héctor rosy y maimartorelli noche paranormal super trasnoche de miércoles en vivo numeral miércoles paranormal ella está en méxico ya preparada porque en unos minutos cuando sean las 12 de la noche de argentina comienza su programa historias del más allá en méxico porque allí son dos horas menos las 10 de la noche ella es locutora periodista guionista actriz de doblaje y mucho más y hoy ya estuvo en la apertura pero ahora nos trae un bloque una producción que nos va a helar la sangre sobre todo porque tiene que ver con un hecho real carmen peña está en vivo con nosotros carmen estás ahí hola mi querido amigo de nuevo y muchas gracias por esa presentación que siempre me gusta aunque no todo sea así como lo pintas pero me gusta me gusta escucharlo te lo mereces te lo mereces bueno vamos a a meternos con con esta superproducción de un tema duro de un tema fuerte de un tema terrorífico pero en lugar de paranormal terrorífico es cierto amigo en el programa historias del más allá en México tenemos una sección que para mí es una de las más difíciles de hacer con respecto a guion y después producción porque son hechos completamente reales históricos que obviamente no podemos dejar de lado y que tenemos que revisar muchísimos expedientes muchísimos libros muchos textos con respecto a esto y después empaparte de ese contenido no siempre es agradable porque llegas a pensar es real es real que el hombre puede hacer tanto daño al hombre y te das cuenta que sí entonces creo que también es doloroso pero esto surge mi querido amigo como yo ya lo había compartido con muchos de los bebaneros y las bebaneras que te escuchan que a mí me encanta viajar la verdad es que es una de mis pasiones y bueno cuando se podía mucho verdad como en años anteriores y que pude hacer ir a varios lugares en Europa visité uno que forma parte del turismo negro o tan apto turismo aquel en donde visitas lugares pues oscuros macabros donde se vivió mucho dolor es decir si es un lugar turístico pero no precisamente por lo atractivo por lo bonito por la majestuosidad todo todo lo contrario es por el dolor por lo que ahí se vivió bueno hace yo creo que serán unos tres años que tuve la oportunidad de visitar el campo de concentración en Auschwitz en Polonia este campo de concentración famosísimo famosísimo en la época del holocausto nazi entonces cuando yo regreso acá empezamos a hacer la sección grandes tragedias de la humanidad en nuestro programa donde precisamente son todos estas tragedias humanas donde murieron miles de personas debido a hechos naturales a desastres naturales pero también a terror causado por el mismo hombre entonces hoy quisiera que nos adentráramos en este holocausto con los datos lo más que pudimos nosotros recopilar pero algo muy 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 pequeño que yo quisiera relatar es que cuando yo visité este campo de concentración recuerdo que iba con mi mamá y había una vitrina llena de maletas de todas las maletas de los judíos polacos alemanes de todas las personas que fueron asesinadas en ese lugar después te encontrabas con otra vitrina aún más grande llena de cabello que eran y ahí te dicen cuántas toneladas de cabello hay de todas las personas a las que le quitaban el cabello antes de meterlas a las cámaras de gas y con el cual hacían jabones y otros productos en la industria alemana todo eso te va haciendo un nudo en la garganta tremendo que solo quieres salir de ahí porque pues no aguantas esas imágenes tan fuertes y después cuando llegamos a un lugar de celdas me acuerdo que me separé de mi mamá no sé por qué me encontré sola en un lugar y había una puerta con una mirilla y yo dije quiero mirar quiero ver qué hay ahí porque todas estas celdas estaban cerradas pero yo tenía un miedo un pavor porque yo sabía que ahí podía haber cosas que podía escuchar cosas horribles porque en ese lugar hubo un sufrimiento extremo una crueldad masiva por lo cual yo recuerdo que me asomé o sea que puse un ojo en esa mirilla con todo el pavor y el terror pero terror si a lo paranormal sabía que podía ver un fantasma que podía escuchar voces pero también con el terror de decir no puedo creer que el hombre haya hecho todo esto yo los invito mi querido amigo a que puedan ponerse audífonos y a que pues reflexionemos escuchando esta producción el holocausto nazi grandes tragedias de la humanidad en historias del más allá el holocausto nazi el holocausto nazi por años 12 años estos partidos han violado la libertad de la alemana han matido a los hombres alemanes con cachipones antes de que pasen dos o tres meses este terror será eliminado si votas por los nacional socialistas los nazis que llegaron al poder alemán en 1933 creían que los alemanes eran una raza superior y que los judíos considerados como inferiores a ellos eran una amenaza extranjera para la llamada comunidad racial alemana holocausto es una palabra de origen griego que significa sacrificio por fuego el holocausto nazi fue la persecución y el asesinato sistemático de aproximadamente seis millones de judíos burocráticamente organizado y auspiciado por parte del régimen nazi y sus colaboradores sin embargo durante el holocausto los nazis no solo persiguieron a los judíos también mandaron a la muerte a otros grupos que ellos calificaban como inferiores tales como los gitanos discapacitados algunos pueblos eslavos los comunistas socialistas prisioneros de guerra homosexuales entre otros auschwitz el campo de la muerte 20 de mayo de 1940 las autoridades nazis establecen el campo de concentración de auschwitz a las afueras de la ciudad polaca de auschwitz el cual se convertiría en el mayor centro de exterminio de la historia del nazismo los alemanes trataron de presentar las deportaciones a auschwitz como un resentamiento de la población judía pero en realidad dicho resentamiento se convirtió en una horripilante aniquilación masiva al llegar a los campos de concentración los reos eran escogidos de acuerdo a su condición física los más jóvenes y sanos eran llevados a trabajar forzadamente en la expansión del mismo campo los niños ancianos enfermos y débiles eran llevados a la llamada ducher en donde les pedían que se desnudaran completamente para después entrar a un enorme cuarto estando dentro de ese lugar completamente aislado los reos en su mayoría judíos comenzaban a inhalar monóxido de carbono o ácido cialírico el cual después de causarles espasmos y convulsiones los asfixiaba por completo a los 25 minutos la muerte colectiva a través de las cámaras de gas podía eliminar de 5.000 a 10.000 reclusos en un solo día otro de los horrores en el hospital de Auschwitz fueron los experimentos médicos que llevaron a cabo los nazis principalmente en niños mellizos y enanos practicando las esterilizaciones forzosas castraciones y experimentos de hipotermia en adultos cabe señalar que tan solo en Auschwitz fueron deportados un millón trescientos mil judíos además de otras doscientas mil víctimas de diferentes nacionalidades de ese total al menos 960 mil judíos fueron asesinados en este campo de concentración así como otras 120 mil víctimas más provenientes de otros países terror en Auschwitz el campo de concentración Auschwitz ha sido convertido en un museo de la memoria para recordar al mundo el horror del holocausto recibiendo a los visitantes con la frase aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo del escritor George Santayana sin embargo un hombre que trabajó como vigilante durante muchos años en este campo museo aseguró que por las noches cuando los visitantes se retiran se escuchan gritos de dolor y angustia principalmente en el área de las cámaras de gas y asegura también que más de una noche se despertó dentro de las celdas de Auschwitz sin explicación alguna y sin que las cámaras de seguridad pudieran captar el momento en que se desplazaba hasta ese lugar asegurando que el alma de la persona que ahí pereció le pedía gritos liberarlo de esa terrible prisión cuando la noche llega las pesadillas se convierten en realidad historias del más allá una superproducción un tema muy fuerte doloroso y real lamentablemente como decíamos al principio esto ocurrió en la vida real y lo hizo el hombre contra el hombre carmen es cierto mi querido amigo es una cosa que de verdad te hace un nodo en la garganta muy fuerte muy fuerte y que yo quisiera invitarlos a que si gustan seguirme en instagram tengo dos cuentas una que es carmen penavar y otra es carmen elipef en tweet en instagram ahí yo puse una foto de el campo de este campo de auschwitz el cual pude tomar cuando estuve ahí y recuerdo muy bien que es de un famosísimo pasillo donde en varias películas a lo mejor la vida es bella no sé algunas que ustedes hayan visto sobre el holocausto y recuerdo que estando tomando esta foto pues temblaba y después al ver por la cámara yo decía dios mío que infierno el tener que caminar sobre esta valla entre esta valla de de púas de cosas que podían herir de la cual no podías escapar porque sabías que de todas maneras al final de esa de ese camino te esperaba la muerte pero si intentabas escapar era la muerte no había escapatoria entonces a mí me gustaría que que si son curiosos y quieren ir a buscar esta foto y este pie de foto en donde está mi reflexión de todo lo que vivía en ese lugar pues bueno háganlo y creo que es algo para reflexionar como dice esta frase del museo aquel que no recuerda su historia está destinado a repetirla y esperamos que la humanidad no vuelva a pasar por algo así señoras y señores carmen peni en vivo con nosotros carmen excelente producción como siempre un saludo a rubén a todos tus compañeros de la radio del programa éxitos en el programa de hoy que comienzan un ratito a las 12 de la noche nuestra 10 de la noche de ustedes es cierto amigo en unos minutitos más ya nos vamos para historias del más allá mexiquense radio gracias el abrazo también va para todos los que te escuchan amigo espero que todos de corazón se encuentren muy muy bien de salud obviamente tú mi querida May que todos ahí en el programa también estén de lo mejor que es lo que ahora se busca que todos estemos bien de salud y creo que ya con eso estamos un paso adelante así es que un abrazote enorme a todas las bebaneras y bebaneros que escuchan la trasnoche paranormal y antes de despedirte todos y todas con el hashtag miércoles paranormal están esperando una frase yo digo hashtag miércoles paranormal porque todo esto que oímos todo todo va quedando en nuestra mente y al tratar de descansar esas imágenes se pueden revolver en el cerebro y entonces cuando estemos en nuestro sueño más profundo regresarán a la mente serán enormes pesadillas cosas tremendas las que podremos ver en nuestros sueños pero de corazón yo les deseo y espero que por lo menos sean dulces pero muy dulces pesadillas todos tenemos una historia sobrenatural para contar noche paranormal noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorelli noche paranormal ahora si llegó el momento ahora si llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral miércoles paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral miércoles paranormal si todavía no te suscribiste hay un link de 5 meses hasta dinero del año que viene incluido pedímelo con super descuento por whatsapp Héctor quiero el link de los 5 meses al 11 27 84 107 3 quiero el link de los 5 meses al 11 27 84 107 3 suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de la endemoniada basada en hechos reales una leyenda con muchas imprecisiones habla de una mujer poseída vinculada con un templo un banda aparentemente desbaratado en la dictadura los hechos que vamos a narrar ocurrieron en alguna parte de nuestra ciudad a mediados de los años 70 del lugar físico no quedaría registro por haber sido desbaratado el mismo 24 de marzo de 1976 algunos dicen que la casa de familia de los brasileños la ubican más cerca de ingeniero White lo cierto es que podemos hablar informalmente del primer lugar de prácticas unbandas de la región escenario de la supuesta posesión y posterior desaparición de una mujer cuyo rastro se perdió definitivamente decían que la gurisa así la llamaban por su origen correntino había venido de chiquita a Bahía Blanca desde algún pueblito perdido en la inmensidad de la provincia del Zapucay tuyida atrofiada de nacimiento con una parálisis jamás definida en los horizontes camperos la muchacha poco agraciada y desgraciada veía pasar el mundo confinada en una silla de ruedas sin más esperanza que la de una redención sobrenatural la cual de alguna extraña y macabra manera ocurrió tenía 24 años el fatídico día en que cansada de otros curanderos entró en la casa de un pai para intentar el milagro de lo imposible la memoria popular asegura que se llamaba María Eiraz o Mayra de Mayra no podemos pasar por alto la musicalidad en la voz guaraní que incluso y para fortalecer la vinculación un banda la llamó María Yemanjá su hermana la Flavia 10 años mayor siempre secundándola con gesto de profunda resignación cristalizando un profundo amor silencioso se disponía a solicitar a cuanto espíritu orilla exista la posibilidad del mejoramiento de su hermana los vecinos de la zona de Villa Rosas o Villa Recia la recuerdan acarreando la silla con tesón una de ellas Doña Dominga Cantero les habló del pai mi vieja la mandó a ese hombre que decían que era discípulo de un tal Wilson nos comenta Patricio Funes hijo de la vecina tal vez haga referencia a Wilson Ávila da Oxum el mítico asesor espiritual de López Rega que llegó a iniciar una línea de culto en Bahía Blanca recuerdo recuerdo haber ido de muy chico me daba miedo el ruido del tambor y los gritos y la gurisa y la Flavia fueron la Flavia casi vomitó cuando vio al pai matando una cría de cabra cortándole la coyuntura para beber la sangre y así tomar la energía vital según les explicó un interlocutor con mal aliento y ambos ojos en blanco entre gritos de éxtasis presuntas charlas con los muertos y violentas intervenciones de espíritus las actividades de la casa de esa familia brasileña impactaba fascinaba y generaba temor a la vez ahí viene Oxalá para mí sentenciaba una anciana desdentada moviéndose al ritmo hipnótico de las marimbas en un excelente trabajo de investigación publicado en este periódico el 15 de mayo de 2005 Abel Escudero Sadrajek abordando la umbanda desde la curiosidad que despertaba por entonces el templo alojado en estomba al 1400 nos instruye sobre algunas particularidades del rito precisamente el elemento característico de la umbanda es la posesión por egunes que son espíritus de personas que no completaron su ciclo de vida y acá están hasta que puedan elevarse justamente el paio Eduardo o Eduardo algunos dicen que su apellido era Medeiros pero no se tiene registro oficial ni siquiera el de la policía explicaba que se trataba de que mediante la posesión se pudieran resolver los conflictos yo no estaba yo no estaba el día que dicen que pasó lo de la chica en silla de ruedas la de la esclerosis múltiple refiere patricio funes dicen que no estaba atendiéndola a ella y que de repente se levantó como si nada nunca había caminado y de golpe empezó todo primero festejaron hasta que se dieron cuenta el caso de la gurisa es citado por una sociedad gnóstica de Monterrey México Quetzal de Luz el tremendo organismo de ciencias paranormales en la publicación número 15 del 4 de febrero de 1981 asegura que el caso argentino de la posesión de María Airaz deja estupefacto a los respectables círculos de investigación una mujer cuadriplégica de nacimiento se levantó intempestivamente de su postración y mató por lo menos a tres personas y dos animales en su derrotero de asesinatos a un hombre caucásico de mediana edad le arrancó la lengua desde debajo de la garganta en el caso de los animales los mordió hasta desangrarlos a uno de estos habría intentado comerlo vivo el antropólogo español Guzmán Fernández Urquijo tiene una postura muy sólida acerca de los hechos podemos teorizar mucho sobre los móviles de la posesión pero en mi experiencia personal nada tuvo que ver el ritual Umbanda muchas personas no entienden nada de ese sistema de cultos mixtos y basan sus opiniones más en una construcción de los medios que en un conocimiento concreto refiere claramente el profesional la religión Umbanda posee una respetable y profunda raíz sincrética que incluye elementos afro-brasileños y cristianos con complejos rituales de santería que muchos pretenden ser más que positivos la mala fama del culto la tiene ganada en virtud de su ominoso perfil este choca salvajemente contra muchos aspectos tradicionales de nuestra visión cristiana y poco informada si alguien cree en la posesión de María Eiras entenderá que esta ocurrió porque tenía que ocurrir no por las prácticas ocultistas a las que ni siquiera llegó a someterse la tarde del 22 de marzo de 1976 hacía calor en la espera por ser atendida por el pai Eduardo la Flavia notó que los tambores sonaban más hipnóticos de repente la gurisa reaccionó empezó a contorsionarse ante la mirada boquiabierta de todos estiró el brazo tuyido y la mano que tenía en forma de garra deforme abriéndose esta con fortaleza el ojo desviado dio paso a un nuevo iris amarillento y ovoide que no dilataba la oscura pupila frente a los fluorescentes intermitentes del recinto cerrado liberada del horror de la postración la gurisa se levantó de la silla los aplausos y festejos repentinos se silenciaron cuando con ambas manos se arañó la cara hasta trocarla en una máscara agrietada de sangre recuerdo que la policía y los gendarmes entraron a las dos o tres horas y limpiaron todo expresa conmocionado patricio funes gente del cuartel llegó y encintó el lugar a los dos días era una casa de familia nuevamente ocupada y nadie pudo decir nada la chica nunca más apareció la verdad nunca entendí por qué la buscaron después de todo lo que hizo las cuencas de los ojos de la gurisa encendidas en brillo sobrenatural parecían ver más hacia adentro golpeó a su hermana tan fuerte contra la pared que la desnucó abrió la boca o lo que parecía ser una hendidura en el rostro ajado y gritó con una premura tan irregular y contrahecha que parecía la versión gutural grave y dañina del bloqueo exánime de un gallo de riña los vidrios colapsaron los tubos estallaron y la concurrencia comenzó a escapar desfavorida el pai intentó detenerla y ella le arrancó la mitad del cuello con la mano izquierda mientras que con la derecha sostenía en alto el perro de la casa inmovilizándolo para lentamente arrancarle los órganos con los dientes en el festival de sangre silencio y gritos ya lejanos por primera vez saltó y corrió en círculos en una habitación diezmada y resbalosa tomó de la jaula de los animales un conejo e intentó comerlo vivo pero lo dejó de sangrarse al advertir que una mujer desmayada intentaba levantarse la golpeó hasta aplastarle la cabeza sonriendo demencialmente estrenando la mueca de la alegría en un rojo inolvidable saltó por la ventana y la vieron alejarse hacia la tierra donde el precio de la libertad es consumirse en las llamas del verdadero infierno esta historia es real es real es real es real de Bana de Bana de Bana Radio punto com de Bana Radio punto com porque ahora tu celu es la radio señoras y señores Trending Topic si, si, si claro que si como siempre tendencia en la República Argentina numeral miércoles paranormal paranormal numeral miércoles paranormal gracias a todos por acompañarnos como siempre como cada noche hoy tuvimos un día hermoso con sol para estar al aire libre en el balcón o bueno no se salía a comprar y volver rápido porque seguimos en cuarentena en la plaza pero se puede si en los espacios públicos es verdad seguramente hubo mucha gente que disfrutó el día hoy y sigue siendo una noche linda y mañana va a ser más calor mañana 25 de máxima hoy ya en rato 25 de máxima 10 de mínima pero si llegan los 25 con sol radiante mañana es para tómense todo el sol que puedan que hace bien May hace bien te ayuda a generar la vitamina D te ayuda a que los huesos absorban el calcio también o sea te ayuda a generar la vitamina D que es la que ayuda que el calcio sea absorbido por el hueso excelente básicamente pero también ponganse protector solar porque de verdad que ya este solcito empieza a castigar así que siempre con protector solar siempre siempre y siempre suscribiéndose a Devana Radio www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir nos mandan un whatsapp quiero suscribirme a Devana al 11 27 84 107 3 ¿saben quién viene? ¿quién viene? no me digas repercusiones de ayer si ayer hubo hubo un problema técnico justo pero igual la gente pudo escuchar el programa hubo un problema técnico justo en el final de la transmisión me estás jodiendo te lo juro por Dios y después igual yo subí el programa completo y liberado para que lo pudieran escuchar todos porque había mucha gente puteando no justo que llegó Centro con razón me ardían las orejas pero bueno no pudimos hacer nada no nos dimos cuenta nosotros seguimos haciendo el programa en vivo pero había una falla técnica en la transmisión que advertimos cuando salimos del aire pero bueno hoy vuelve por su revancha arroba Centro el águila bienvenido a la Argentina bravo Centro uy buenas noches a todos como te va que haces Mike como te va Héctor y acá uno de los devaneros con los cuales compartimos hasta las interferencias de la radio si serio no queríamos ser menos le metimos una interferencia ya está bueno como hay que hacer ruido Juan claro como se perdieron mi chiste gran chiste no lo escuché hay que hacer ruido Juan por eso metimos una interferencia hay que hacer ruido me encantó perfecto excelente igual quiero decirles algo no fue una interferencia de radio porque por el aire de concepto salimos bien hubo una falla en la transmisión de Bebana que no es que hubo una interferencia se empezó a lupiar una parte del programa parece que Centro entró 40 veces ayer al programa porque el streaming cuando se corta era normal normal claro era por las veces que no salía al aire me puse al día lo hice a propósito lo hice a propósito se estaba poniendo al día bueno escúchame disfrutaste el día del sol de hoy Centro que hiciste la verdad disfruté mucho el balcón sinceramente lo disfruté mucho y tomé mucho aire puro me hizo muy bien nos hace muy bien porque obviamente en cierta manera es un poco estar alegre libre aunque tengamos que estar en el balcón pero bien la verdad que lo disfruté mucho yo tengo un balcón de mierda es muy chiquito y no da el sol nunca encima no da nunca o sea da hasta la una de la tarde ponele claro y tengo los motores los aire acondicionados las pedritas de los gatos es un lugar de mierda señores para estar May tiene mejor humor oye me dijo voy con la el coronavirus me cagó el humor chicos quiero decirles algo a la gente que no la ve a May tiene otra cara ya no es la persona que usted conocía cuando vuelva a la vida tengo la cara desacomodada no tiene la cara de Linda Blair en exorcista para que se ubique más o menos como está con el vómito verde y todo con el vómito verde está en su peor momento vamos a decirlo está en su peor momento está en su peor momento es muy mal humor muy irritable me molesta la luz me molesta el ruido así que hable bajito no me rompa los huevos te acordás que Centu vos sos de mi edad son más grandes que yo te acordás de Guillermo Nimo y la perla negra cómo no cómo no me voy a acordar es May es May hoy no, no me quiero imaginar no te lo imagines mejor escuchen no sé si a ustedes les pasa con sus amigos con su gente a mí me toca escuchar a mucha gente que me habla no solamente de mi círculo cercano sino a los oyentes a la gente que escribe la reto hay un denominador común por lo menos en esta semana que volví a laburar mucha gente me está haciendo referencia che ya estamos pasando septiembre o sea le queda al año octubre noviembre y diciembre que si vos te pones a pensar octubre o sea lo que le queda a septiembre y octubre pasa muy rápido porque con la primavera el calor bla 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 noviembre capaz tiene una pausa y se hace largo pero diciembre vuela o sea no, pero noviembre se hace largo cuando estás con las actividades como por ejemplo cuando ya empezás a terminar si estás en la facu empiezan a terminar las cursadas tenés los finales o sea noviembre se hace largo cuando actividad normal cuando coronavirus para mí va a volar igual que el resto bueno tengan ustedes en cuenta que por ejemplo en tres meses hoy es 16 de septiembre en tres meses es 16 de diciembre si, ya estamos o sea en un trimestre son las fiestas y todo el mundo me está haciendo referencia a tengo como dos dos opiniones diferentes el demasiado optimista que ya es antirrealista que ya es fabulador que te dice olvídate ¿cómo fabulador? claro porque te dice ayer hablaba con alguien que me decía no, olvídate para navidad yo voy a invitar a todo mi familiar ya va a estar todo esto terminado no se va a poder igual yo le digo para que para mí para la fiesta vamos a estar igual que ahora ni siquiera en una fase mal liberada es más no esto hay que pensarlo hasta principios del año que viene primeros meses del año que viene hasta mitad del año que viene hay que no hay que y no quiero ser alarmista pero quiero ser realista chicos estamos se está experimentando con la vacuna todavía se va para atrás se va para adelante se descubren efectos secundarios que no se descubren estamos viviendo una situación que no vivimos nunca porque una pandemia de estas características con la globalización tal y cual la vivimos hoy no se vivió nunca hemos vivido pandemias los humanos hemos sobrevivido a pandemias pero estaban mucho más controladas si se quiere porque no había la globalización que hay hoy ni los vuelos esto se diseminó en un así pero por eso en un chasquido en un abrir y cerrar de ojos está en todo el mundo y además estamos aprendiendo de esta enfermedad ustedes que piensan que vamos a llegar a las fiestas igual que ahora y de llegar igual que ahora como se hace para festejar navidad año nuevo por zoom de manera virtual podremos festejar al aire libre entiendo que adentro de casas no pero que va a haber festejos en las plazas digo como encaramos las fiestas además sentú con el significado que tienen para los católicos digo la navidad como encaramos el año nuevo como que siempre el año nuevo es como una especie de bisagra donde bueno ya está pasó lo peor empieza lo nuevo lo mejor bueno eso no va a ocurrir este año ya es un hecho como nos preparamos para vivir las fiestas y si querés contarnos como te preparas vos sentú la verdad lo que me imagino a lo que vos me estás preguntando con tres meses de antelación es que vamos a simplificar mucho las cosas en primer lugar el ámbito religioso olvídate no creo que esté en condiciones de poder recibir ya que vos me hablabas de que tiene un contenido religioso no la noche buena no creo que vaya a tener capacidad de contener mucha gente en los templos o sea que creo que va a haber una discusión menos en la familia de aquellos que son religiosos y los que no todo se va a simplificar venís acá lo mirá por la PC y nos rompe la pelota lo cual vas a ganar tiempo para la cena y creo digamos como que no sé no puedo darte un formato protocolar a mí me parece que la vida le va a ganar a la muerte o sea la necesidad ya más que el festejo de la fe de la fecha la necesidad del encuentro de la familia va a ser este lo que más peso va a tener sea la manera que sea acá lo que va a importar es estar con las personas que vos amás porque ya es mucho el tiempo y el letargo en el cual estamos todos sostenidos en esta distancia social que ya no es distancia social porque ya ahora me parece que empezamos a darnos cuenta de que ya no hay cuarentena ya la gente tiene la capacidad de salir y cuidarse creo que lo sintetizaría la vida le va a ganar a la muerte con inteligencia y creatividad si pero también yo creo que esto es una enseñanza para resignificar todo lo que veníamos haciendo hasta ahora por ejemplo yo hoy mira en mi familia las fiestas siempre fueron sagradas yo nunca pasé una fiesta fuera de mi casa creo que el 31 el 31 de diciembre pasado que lo pasamos a los de tus primos fue la primera vez que yo pasé un 31 de diciembre fuera de mi casa y este año ya lo vengo pensando distinto porque porque estoy priorizando y yo digo para que elijo una última fiesta que en esa fiesta se pueden contagiar mis viejos que son de riesgo yo hace 6 meses que no los veo y eso a vos te afecta yo los sufro los extraño que se yo veo fotos y me emociono y ahora me emociono pero digo es necesario cuidarnos me parece que una fiesta o una reunión por más que sea simbólica o todo lo que quieras vale mucho menos que cuidar la vida de quienes vos amás a ver hay gente que hace muchos meses que no vemos es duro es difícil pero más duro es no verlo nunca más claro entonces no estoy siendo dramática lo que estoy queriendo decir es es una enfermedad que por más que le queramos poner optimismo que le queramos poner toda la onda del mundo está haciendo estragos entonces cuál es la manera de cuidarnos no estar en contacto bueno hagamos eso no estemos en contacto será una navidad diferente hay que tener paciencia hoy me confirmó la doctora Mariana Lestelle que lo que yo tuve de los riñones ya hay como 80% de posibilidades que haya sido el COVID porque ya hay un montón de casos en el mundo de falla renal me explicó que el endotelio que bueno me explicó por qué ocurre eso pero digo y yo no tenía yo no tomo alcohol no fumo de nada y me hizo mierda si, si, si bueno el otro día Evelyn Bombroke la ex de Doman salió en el programa donde yo trabajo en Intratables que me hicieron hablar a mí también porque justo estábamos Paulo, Evelyn y yo que habíamos tenido el COVID con básicamente los mismos síntomas pero ella contaba que su marido una persona súper sana que es deportista que se alimenta bien le generó en 48 horas una neumonía casi fatal estuvo internado ella se despidió de él no sabía si lo iba a volver a ver él estaba en el hospital ella estaba en la casa bueno con los síntomas que nosotros ya contamos que por lo menos yo tuve de cansancio muscular de que no te puedes salir de la cama de que bueno dolor de cabeza bla, bla, bla entonces uno dice bueno nadie tiene ni asegurado ni comprado cómo va a pasar el coronavirus obviamente todos hacemos chistes bueno ya está ya lo tengo estoy inmunizado lo que sea pero de verdad que uno como a todo le pone humor a la muerte también le pone humor es una manera de escaparnos un poco de esto que es bastante pesado viste ya son muchos meses es una experiencia nueva para todos pero sí creo que tenemos que aprender a resignificar lo que nos está sucediendo en lo emocional tratar de relativizar un poco más digo bueno las fiestas sí tienen un peso familiar tienen un peso religioso todo lo que quieras pero más peso tiene cuidar la vida del que amás entonces bajemos la ansiedad bajemos el capricho porque es un capricho termina siendo un capricho esto de no quiero salir a tomar una birra con mis amigos bueno no podés ahora salir a tomar una birra con tus amigos querido trata de buscar el equilibrio emocional en otro lado hacer más videollamada estoy como enojada porque me da me da bronca pensar que por un acto por un acto egoísta si se quiere por un acto caprichoso podemos poner en riesgo a personas que terminemos extrañando de verdad porque ya no están más claro no sé digo quizás estoy siendo exagerada o mala onda pero me parece que y si y si reformulamos lo que está pasando que es inédito e histórico Centu y y tratamos de de pensar unas fiestas distintas en función de con un núcleo muy cercano en el caso tuyo con tu familia en tu casa y los que quizás no viven con su familia o viven solos entender estas fiestas como un proceso también de introspección y decir bueno va a ser la primera vez tal vez que pase la navidad solo va a ser la primera vez que pase la navidad solo con mi pareja va a ser la primera vez que pase la navidad este con mis hijos en mi casa en mi núcleo no va a haber esa mesa larga digo y si y el año nuevo no y si le buscamos la mirada positiva de eso de esta experiencia que vamos a vivir en todo el mundo ¿no? si esa es la escuela que uno tiene que empezar a transitar desde ahora no hay que esperar digamos a que llegue diciembre juntamente la mirada integradora pero también es cierto que hay cuestiones imponderables que van a suceder y nos pueden suceder que reviertan ciertas maneras de pensar o de observar este tema por ejemplo en mi caso particular yo tuve que contener a mi suegra en casa debido a que fue mucho más más importante preservarla de un quiebre emocional afectivo a tener toda la la protocolización que se está tomando en la distancia porque la realidad siempre tiene dos componentes obviamente uno siempre busca el equilibrio entre los componentes no es ni el absolutismo de un lado ni el absolutismo del otro la vida es un permanente equilibrio y por eso te decía que más allá del contexto religioso en muchos casos es más un argumento para mirar a Papa Noel que el sentido más profundo de lo que es la Navidad y la Nochebuena acá lo que va a pesar acá las fiestas sea Nochebuena Año Nuevo sea Los Reyes sea lo que carajo sea es la necesidad del vínculo del humano yo estoy de acuerdo con lo que dice May y sé que también va a haber que buscar siempre la realidad que uno tenga que atravesar la manera más apta para cuidar a todos pero también hay un componente muy peligroso que no tiene que ver con el virus pero sí con una consecuencia que es el quiebre emocional y la tristeza porque mirá que la gente también se muere de tristeza claro que sí yo te puedo asegurar que varios de los que ya tuve que despedir en este tiempo por su fallecimiento algunos lo han sido de tristeza la comorgobilidad no era una cuestión física sino que fue una cuestión emocional y una cuestión afectiva así que vamos a tener que buscar un sano equilibrio entre todos y de la manera más prudente pero de la manera más real también a lo que cada circunstancia exija claro y también también es verdad que pasó un tiempo en el cual aprendimos como decía sento a cuidarnos de alguna manera en los ambientes en los que estamos siempre con el barbijo con la distancia social que parece uy que repetitivo no es bueno pero está bien es lo que hay que hacer y uno va de alguna manera también captando esa información poniéndola en juego en todo el tiempo o sea lavándonos las manos poniéndonos hay cosas que pasaron a ser automáticas en nosotros y que eso es lo que probablemente nos haga poder sobrevivir a la nueva normalidad hasta que se tenga la vacuna y hasta que esto sea una anécdota más de algún momento que vamos a contarle a alguien dentro de muchos años yo viví la pandemia del coronavirus allá por el 2020 chicos yo les propongo cerrar el programa como siempre con la bendición de Alejandro Centurión y en esta noche tan especial donde nosotros volvemos a transitar un camino de encuentro un camino donde la distancia queda desvanecida porque la palabra permite justamente un abrazo queremos llevar a cada una de las personas que hoy están transitando un momento de dificultad de fragilidad un momento de enfermedad un momento de recuperación que están digamos reinventándose resignificando también un montón de proyectos que no tienen solamente que ver con la salud sino también que tienen que ver con la propia historia con el propio trabajo con la propia vocación animarnos a mirar las cosas con esperanza y con paciencia que también el abrazo de los que nos rodean sea el abrazo contagioso que nos permita entusiasmarnos y no resignar ningún centímetro en este momento a la esperanza y a la vida señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión en la noche del miércoles gracias che se quedan ahora empieza el bonus en Bebana y en Concepto pueden seguir usando numeral miércoles paranormal numeral miércoles paranormal pueden ir a canal 26 trasnoche 26 y mañana volvemos hasta mañana chicos un placer como todos los días en tu mañana volvemos con mucho gusto nos vemos mañana un gran abrazo para todos chicos gracias a todos si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta mañana bueno que cagazo con las historias no ahora si después de la bendición de Cento el Águila a dormir que mañana hay que levantarse temprano y abrazame hasta que vuelva Héctor por favor